¿De por qué? Los deportes y noticias al instante. Escúchelo por CRE Satelital. Porque nuestra misión es informar. En Sierra, Costa y Austro, está presente la señal de CRE Satelital. Está mucho mejor. ¿Qué significa el fútbol para ti? Hablar, escribir y mostrar noticias. Y novedades del deporte, no solo es un trabajo, es una gran pasión. En el caso de la radio, una gran oportunidad de interactuar con nuestros oyentes, en donde hemos sumado gratos y estupendos amigos. En CRE Satelital conversamos de deportes, porque lo sentimos, lo vivimos. Somos CRE Satelital. Está mucho mejor. La imagen del fútbol es CRE Satelital. Sus ojos en la cancha. El siguiente programa tiene clasificación de deportivo o opinión. Y su calificación es A, apto para todo público. Las opiniones y aseveraciones vertidas en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CRE Satelital y Cortel S.A. nos responsabilizan por las mismas. Equipos a la cancha, el partido va a empezar. Arriba mil muchachos, los queremos ver ganar. Enciendan ya los radios, siempre van a transmitir. Enciendan ya los radios, siempre van a transmitir. Enciendan ya los radios, siempre van a transmitir. Señoras y señores, están cordialmente invitados a lo que va a hacer el fútbol aquí a través de CRE Satelital, porque hoy juega ¡Orense! ¡Frente al Club Espor, Emelec! ¡Frente al Club Espor, Emelec! Equipos a la cancha, el partido va a empezar. Arriba mil muchachos, los queremos ver ganar. Enciendan ya los radios, siempre van a transmitir. Enciendan ya los radios, siempre van a transmitir. Señoras y señores, ¿todo listo? ¿todo dispuesto para el cierre parcial de esta fecha número 5 aquí en CRE Satelital? Señor Luis Marín, ¿cómo me le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi estimado Javier Enrique Paradias Piazzu y a los amigos oyentes que están en sintonía a esta hora del cierre de jornada de lunes. Y bastante, una seguidilla de partidos bastante interesantes que estamos teniendo por acá. Me parece que es por efectos del feriado venidero. Entonces no va a haber fútbol en aquel fin de semana que viene por el tema de la Semana Santa. Pero de ahí en más le viene bien al fútbol ecuatoriano. Y es más, algunos equipos que puedan dar cierta movilidad a sus tropas. Otros se quejarán por ahí porque no tienen suficiente tiempo de recuperación. Lo cierto es que si queremos ser potencia, si queremos ser un campeonato bastante competitivo, tenemos que acostumbrarnos ya a jugar en este ritmo bastante acelerado. Más allá también de lo disciplinario y vemos que en lo disciplinario hay bastante tela que cortar por este lado del fútbol ecuatoriano. Ya se ha hablado bastante de lo sucedido en la concentración nuevamente. La concentración de la selección manchada. Pero no estamos acá para hablar de eso, sino de lo que va a ser el partido entre Orense y el club de Spore Melec. Melec que tiene una oportunidad de oro de abrazar la punta. Hace tiempo, hacía tiempo que el cuadro millonario no estaba peleando en la parte alta. Hoy Hernán Torres lo tiene ahí a punto de, a tiro de punto para poder ser puntero. Y tiene un complicado orense en una complicada cancha como es el 9 de Mayamo Chala. Y usted lo vivirá acá en la CR Satellital. Saludamos con el Sol. No con Luis Miguel, sino con, tampoco Messier Leonel, sino que ya se cambió de nacionalidad. Ahora es Lionel Van Rodríguez. ¿Cómo le va? Lionel Van Rodríguez. Porque ahora es neerlandés. ¿Cómo le va? Hello. 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 Saludos para usted, señor. ¿Cómo va a llamar usted? Elvis. Ah, ya, Elvis. Elvis. Como Elvis. Elis Proulain. Elis Proulain. Elis Proulain. Elis. Marina, a usted, a Juan Luis Fensalida, a los amigos de la primerísima del país, la CR Satellital. A carixtos para compartir lo que será la transmisión de este partido. Partidazo para cerrar la fecha 5. De forma parcial. Con ironía o no. Yo creo que sí va a ser un buen partido este. Sobre todo por la cancha en la que está justamente ubicado que es la del 9 de mayo. Que está mejor de tratar que otras canchas del país. Pero bueno, vamos a observarlo después de unos pocos minutos cuando ya nos presenten la plantilla oficial y todo lo que tiene que ver con este gran partido. Señor Juan Luis Fensalida, ¿cómo me le va? Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes todavía. Señor Sol. Noche. 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 Señor Sol que hoy día estuvo canicular. Está cayendo. Está cayendo. Oiga, hoy día el Sol salió pero con odio jarocho. No. Terrible. Terrible. ¿Este de Quiro o el Astro Rey? ¿Este de Quiro o el Astro Rey? Alguien dijo que los dos. Alguien dijo que los dos. El Astro Rey estuvo terrible ahí. Por eso pues, el Astro Rey. La verdad que al menos algo bueno que puede tener el conjunto millonario es que va a jugar ya con el atardecer, ¿no? Seguramente la ciudad de Machala durante el día fue algo similar a lo que vimos aquí en Guayaquil. Machala es una ciudad mucho más húmeda que Guayaquil, hay que decirlo. Machala es húmedo. Y se enfrenta también con un rival que tiene buenos elementos, buenos elementos que han hecho una campaña de lo poco que viene haciendo interesante. Tal vez no está en los primeros lugares, pero tiene una plantilla que puede dar mucho de qué hablar con jugadores de jerarquía que buscarán el día de hoy seguramente complicar las cosas al cuadro millonario. Y el Emelec, como dicen ustedes, buscando asegurar los puntos, ¿qué más quiere el agente del Emelec? No ganó Independiente, juega de noche en Machala, normalmente juegan a las tres de la tarde este partido. Es que ya hay luminarias en el 9 de mayo. Tiene la posibilidad de ganar y ser puntero. Y para darle un envío más, su próximo rival es Independiente del Valle, que le puede sacar algunos puntos de diferencia y en el capo él puede asegurar más puntos todavía de diferencia. ¿Qué más quieres, Emelec, para perfidarte en estas fechas por los primeros lugares de la tabla de la Liga Pro? Muy bien, vamos con las alineaciones, señor caballero. Sí, ya mismo va con las alineaciones. Sí, déme un minuto, déme un minuto. Ya mismo, sí, déme un minuto. Oigan, ¿sabes que mientras nos va a dar la alineación? Subele un punto por acá al interno, ¿ah? Que le escuchamos bastante bajo, ¿ah? Listo. Muchísimas gracias, señor. Estaba ahí, yo no lo escuchaba. Sí, sí, estaba ahí. Yo escucho a un pajarillo, pero no sé si sea un braque o gordo. Había alta tranquilidad. Ahora sí, ya lo escuché. Ahora sí, ya, ya. Ya está muy llorando. Desgraciadamente ya lo escuchamos. ¡No! ¡No, por Dios, no! No, no, no. No, no, nada que ver acá. Y después me estás llamando a... Yo lo que me lo hago es llamar, hermano. Perdón, tengo como 50 llamadas. El que me llama a la media, casi a la media noche. Uy, ya, ya. Esa intimidad no la cuente. Esa intimidad no la cuente. Seguramente suena de fondo. Llámame. Si me necesitas. ¿Acaso soy? ¿Acaso soy? ¿Acaso soy? Tomando, hasta que el señor esté preparado, tomando como punto de partido lo que dice Juan Luis. La plantilla de Lorenzo siempre ha armado, o bueno, de un tiempo por acá ha armado plantillas bastante interesantes y bastante fuertes en lo que tiene que ver el físico. Pero siempre termina con el clásico dicho, en la puerta del horno se quema el pan y se queda sin pan y pedazo para la clasificación de un torneo internacional y peleando siempre ese cupo a su americana. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué le falta a Lorenzo para pelear dichos cupos? ¿Un poco más de jerarquía en la delantera? ¿Asegurar puntos de visita? Porque la verdad sea dicha, el Lorenzo no suma mucho en condición de visitante, Juan Luis, Leonel. Sí, hay que ver cómo plantea el día de hoy el conjunto de Orense. Obviamente, al frente no creo que vaya a ser un rival que le vaya a dar tantas facilidades, digo yo, ¿no? O sea, Orense en el 9 de mayo es jodido, pero afuera como que queda mucho de ver. Por eso te digo, no creo que le vaya a dar las facilidades que Medec tuvo con Cuenca y las facilidades que tuvo con Nacional. Entonces, hay que ver, ¿no? Yo creo que es un buen momento, y este es el partido, para medir a Medec con un rival término medio. El próximo fin de semana se va a medir con un rival de verdad. Me parece que todavía no ha tenido rivales complicados. Mucho Runa lo complicó. Mucho Runa es un equipo término medio y lo complicó en el Estadio Capwell. ¿Lo complicó o se complicó solo en Melec? No, no, si hay Mucho Runa... ¿Se complicó solo en Melec? No, no, si lo complicó en Melec. Yo estoy de acuerdo con el señor Luis Marín. Muy bien, alineación de... ¡Milagro! ¡Orense! Rolando Silva, 12. Rolando Silva, número 12. Yo también voy a ir anotando aquí. Silva con el 12. Silva con el 12. En la defensa, Pedro Pablo Velasco, no triple P, Pedro Pablo Velasco, 31. Peor preview por el número 31. ¿Pepper qué? Pepe, 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 pues sí. Gabriel, el cumpleañero a Chilier, 31. ¿Perdón? Gabriel, el cumpleañero a Chilier, 31. Pero, 24, 24, para que vea a Chilier. El 31 es la edad que cumplió. ¡Ajá, sí! Arreglala. Brian Quiñones con el número 52. Brian Quiñones, 52. Y Yeltsin Enrique con el número 60. Yeltsin Enrique, número 60. Sí, señor. Bueno, medio campo, como defensa, Emiliano Sosa, 6. Medio campo como defensa. Ok, le escuché todo. Emiliano Sosa, número 6. Tú no sufres, sufridor. Ay, Dios mío. Ya que tu equipo está en la olla con jugadores que mejor no me vas a hablar. Eric Pluas, 14. Eric Pluas, 14. Y defendiendo al club de sus amores. Sí. Richard Calderón, 8. Richard Calderón, el número 8. Por la derecha, Robert Burbano, 10. Robert Burbano, el número 10. Al otro sector, Agustín Herrera, 11. Agustín Herrera, el número 11. Y el único delantero que dejas, Maceiro, con el número 39. Agustín Maciero, número 39. ¿Qué dice de ese 11 titular, señor Marín? Bueno, el cuadro de Lorenzo apunta bastante al juego físico. Va a tratar de despoblar mucho la zona media. En especial para tratar de estorbarle las salidas con... Que va a tratar de hacer Meli, que va a tratar de hacer Herbes. Con jugadores como Sosa y Eric Pluas. Así mismo, Richard Calderón, que cumplirá una doble función. Será en enlace. Y así mismo, ayudará en la contención del equipo machaleño. Vamos a ver si lo que pone en la mesa el técnico es lo que termina resultándole. O va a terminar siendo algo más agresivo el cuadro de Lorenzo. Muy bien. Alineación del Club Sport, MLE. Gilmar Napa, 1. Gilmar Napa, número 1. Romario Caicedo, 14. El mejor lateral derecho del país, 14. Aníbal Leguizamón, con el 2. Aníbal Leguizamón, con el número 2. Oye, ¿en qué año está viviendo usted hoy? Tengo un sueño. Fernando León, 27. LFL, 27. Cortés, quincena. Cortés, el cortés que es lateral. Por la izquierda, 15. El único cortés que cobró ya. Herbes, Cristian, 5. Cristian Herbes, número 5. Lo acompaña Meli, Mariano Meli, con el 8. El Meli que sí juega, número 8. El otro Meli ya está. Ya marchó. Sánchez, John Jairo, con el 7 más 6. Me decían por acá, gran jugador, John Jairo Sánchez, número 14 menos 1. ¿El chileno ese o el ecuatoriano? No me hagas hablar. De él. Está Juan Ruiz Gómez, 19. Juan Ruiz Gómez, número 19. Corozo, Huacho, 7. Washington Corozo. Manchita le dicen, número 7. Por gusto. Y Castelli con el 9. Castelli, número 9. Muy bien. Anote, Anita, árbitro por este encuentro. Vele. El señor Gerson, Leodán Zambrano, Zambrano. Gerson Zambrano, el central. Dan Edwin, Paul Bravo Gutiérrez. Edwin, Paul Bravo, línea 1. Juan Pablo Infante, Jumbo. Ya. Cristian Silvio Guillén Aguilar, el cuarto árbitro. Ya. En el bar donde la vida es más rica y sabrosa. Con el acondicionado. A los de la selección. Jajajaja. Jajajaja. Pero ese no es bar. Pero ese no es bar. No, ¿qué es entonces? No, no. Chistosa que le tomaron la foto. Jefferson Macías. Jefferson Macías. Hugo Blasio, bar 1. Bar 1. Quality Manager, Manuel Gustavo, Jeppe. Perdón, Manuel Fernando, Jeppe Félix. Sí, porque el leícito ya camina. Dele. Listo. Ya, ¿qué más? Yo no tengo más. Jajajaja. Bueno. No escuchó, María. No lo escuchó. Oiga, a propósito. A propósito que el señor Fará hablaba de Sánchez. Oiga, la historia de los Sánchez en Chile es bárbara. Lionel Sánchez. Ya metió a Chile. Dios mío. Tremendo delantero del Mundial del 61. El niño maravilla. Y el niño maravilla ni hablar. Y a propósito de Chile, porque esto sí les va a interesar a todos. Cobresal. Está empatando en Santiago 2 a 2 con la Universidad de Chile. En estos momentos. Vamos, la U. Vamos, la U. Es empatando desde los K, la U con Cobresal. Hay que ganarle para Cobresal. Oiga, los goles los ha marcado. Hay un cubano. Póngale ojo. Cubano. Cubano. César Munder. O sea. No, pero. Ya se quedó en Chile. Ya se quedó en Chile. César Munder se llama. Ya se quedó en Chile. Nació en Chile, pero es cubano. ¿Cómo que nace en Chile y es cubano? A ver, gente. A ver, gente. A ver, gente. A ver, gente. Minuto 89. La Universidad de Chile venía bien. Es un buen aliciente para medir a este Cobresal que juega con Barcelona la próxima semana. En Calama. Viene de conseguir un empate importante en Santiago. Así que van muy motivados a enfrentar a Barcelona. Pero ellos vienen cansados. Barcelona llega descansado de dos partidos. Descansado. O llegan sin ritmo. Porque ahora resulta que los días libres no son para descansar. ¿O no? Te dan un día libre y ya sabes lo que haces. En algunos lados. Así que no se confía. Saludos a la selección. Multipliquen un día libre por 15 días libres. Saludos a la selección nacional. Saludos. El nuevo PC17. Tú que defendías a tu club. Ahí está. Yo jamás. Yo jamás. Ahí tú que siempre tenías que reclamar cada año tus baldes de pollo. Yo nada, señor. No. A mí. Aún se sigue reclamando. Aún se sigue reclamando. Por eso es que nunca me lanza nada de chiquito. Aún se sigue reclamando. De 8 a 10 y de 3 a 5. No le puedo creer. Oiga, pero ayer me comí uno de esos baldes. ¡Bien! Y no le invito. No, no. ¿Cómo es que no le invito? No, no me gustó. ¿Cómo es que no le invito? Te dicen que te venden pechuga y es pura grasa. O sea, el pollo es bueno. Pero. No, no. Muy grasoso. El equipo. Muy grasoso. Muy grasoso. La verdad que muy grasoso. No se quedan con la gripe. No me gustó. Es que el chiste es pedir la original. No la gripe. La gripe es más. No era original. Eran pechuguitas. No, no, no. No me gustó. Bueno. Ya están los equipos en el terreno de juego. Una pelea que, como lo decía Juan Luis en su introducción, tiene todo para ser puntero en esta fecha. Y más que nada, tratar de sacarle diferencias a los tiempos a un equipo que ha venido siendo su bestia negra como es el Independiente del Valle. Pero hoy viene enfrente al Lorenze. El Lorenze que también se le ha complicado bastante en el 9 de mayo de Machala. Hoy tal vez en condiciones bastante distintas. Aunque el año pasado empataron a cero, si la memoria no me falle, cuando se lesiona Jackson Rodríguez. Ahí fue Richard Calderón terriblemente y lo dejó fuera siete meses y Calderón a las dos fechas seguía jugando. Oye, con un solito. Sí, tampoco así. Cinco fechas. Cinco fechas de dinero. Sí, pero ahí entra lo que decía Peloy y Colina, que no pasó su petición. Que la suspensión de un jugador que lesiona a otro debe ser el tiempo que le tome la recuperación. Sí, totalmente de acuerdo. Tendría que ser de esa manera, pero desgraciadamente no pasó de esa petición. Pero, a ver, el MLE tomando en cuenta lo visto en el partido contra Derifín, la fecha anterior en el Estadio Capoe, tiene que corregir cosas muy puntuales, como que primero sus extremos tienen que atreverse más, tienen que encarar hacia tiempo. ¿Cuál fue el último extremo que te acuerdas que encaraba? ¿Vikingo Jiménez? Bueno, en su buen momento, Bahuí. Extremo, no lateral. Extremo. Es que por ahí, por momento, Ayrton Preciado. Burbano. Burbano por derecha. Burbano por derecha. Ayrton Preciado en su momento. El mismo Joe Rojas. Y eso que Joe Rojas muchas veces fue bastante tímido al momento de encarar al rival. Ya con el tiempo fue tomando algo de confianza. Pero es lo que necesitan, Baleca, en este momento. Que JJ Sánchez y Juan Pablo Ruiz se sacudan y comiencen a encarar más. Comiencen a tener más profundidad y más conexión haciendo el tándem con sus laterales. Y también, así mismo, mostrándose para poder ser el descargo y habilitar a los delanteros. Que en este caso son Mancita Corozo y Castelli. Así mismo, hoy va a tener que jugar un poco no tan agresivo. Porque no tienes ese candado que se llama Pedro Ortiz que te ha apagado cualquier incendio. Ahorita tienes un Gilman Napa que prácticamente estaría debutando en partido oficial. Porque antes han jugado desamistosos. Sí, señor. Bueno, Orense y Emelieck han jugado en ocho oportunidades. Dos victorias de Orense, tres empates, tres victorias de Emelieck. La última vez que jugaron fue en agosto del año pasado con empate cero a cero en Guayaquil. El último encuentro en Machala entre estos equipos fue el 5 de marzo del año pasado con victoria Orense 2 a 1. La última victoria de Emelieck frente a Orense fue el 2 de mayo del 2021 por 3 a 2. Me parece que en ese partido, en el mismo 9 de mayo, me parece que en aquel partido estaba Pedro Quiñones. Hizo un gol en el último minuto de tiro libre, si no me equivoco. Equipos al terreno de juego. Ya salta Orense, ya salta Emelieck también. Junto a la terna arbitral que la va a dirigir Gelson Zambrano, el central para este partido. La acompaña también Bananerito, la mascota del equipo Machanerito. ¿Y qué pasó con la alterna de Emelieck? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un estadio que es mayoritariamente azul. Claro, pero se supone que esa es la alterna del año pasado, ¿qué pasó con la de este año? Más lleno el estadio que otros estadios del país, ¿no? Así que por ahí va. Y estamos lunes. Más que ayer, más que ayer, más que anoche. No, mira, qué lindo marco de público. Sí, el 9 de mayo es espectacular. Un estadio lindísimo. Oye, la cancha está hermosa. Está cerca aquí nomás. Está lindo, está lindo. No, no, pero... Mis felicitaciones a la deligencia de Orense y a la... Y sobre todo a la compañía que maneja el tema cancha, tanto en Monumental como en el 9 de mayo. Saludos para... Saludos para Danielita Vera. Hay que ser sincero en algo. Orense, el último partido que jugó local, también llevó bastante gente al estadio. Está empezando a llevar gente. La gente se está convenciendo con el equipo. El equipo de la provincia. Pese a que viene de perder, ¿no? Perdido con el Limbaura. Dos a uno. Pero con el Cuenca llevó bastante gente también en el 1 a 1. Así que no crean que solamente son hichas de Lemeca. Hay mucha gente machaleña que se está identificando con este Orense. Y que, bueno, ojalá se mantenga en buena liga. Porque es una gran plaza para el fútbol ecuatoriano. Para lo que ha quedado el marcador electrónico del estadio, ¿no? Una consulta, Juan Luis. Gabriel Echilier, pese a ahorita su presente en Orense, contando su pasado en Orense, ¿entra en esa categoría de ídolos del club? Sí. ¿O le falta a Agel Bombi? No, él es uno de los que ha obtenido más campeonatos que los defensores. Ha obtenido muchos campeonatos. La otra vez, justamente, lo he conversado con algunas personas. ¿Entre Gabo y el ex arquero, Orense, por ejemplo? No, están a la par. ¿Pero? Están a la par. No, yo lo comparaba con centrales como Iván Hurtado, con Augusto Poroso, Máximo Tenorio. ¿Pabel Caicedo? Que no, no, no a nivel de Pabel Caicedo. Creo que Achiller puede entrar a los niveles, por lo que fue en ese tricampeonato y el campeonato de 2017, me parece que fue uno de los grandes líderes que tuvo ese nivel. Y creo que sí entra tranquilamente diferente. Ya, pero como para hacerle un reconocimiento como el que recibió Juárez en la Exclusión Azul. Totalmente de acuerdo. Achiller ha sido un tipo muy profesional que le ha dado, insisto, en los momentos del tricampeonato. Fue una figura importantísima, no solamente en la cancha, sino en la parte interna. A la ausencia de Pedro Ortiz y que hoy va a tapar Dilmar Napa, en Emerec. La última vez que Pedro Ortiz nota a Juan Emerec fue el pasado 29 de junio del año pasado, en la victoria 2x1 ante Adunvio por la Copa Sudamericana. En aquel partido debutó Dilmar Napa, quien hoy es titular ante Orense por Liga Pro. ¿Cuándo fue ese partido con Adunvio? 26 de junio, 29 de junio, perdón, del año 2023. A los 6 meses viene a jugar nuevamente. La última ausencia de Pedro Ortiz por Liga Pro fue el 21 de marzo, hace ya dos años, en 2022, ante Delfín. ¿Quién caso es hoy? No, pues, año 2022. No, pues, la de por Liga Pro me está diciendo. Hace dos años me está diciendo. Hace dos años, sí. Señoras y señores, el primer tiempo de este compromiso. El comentario viene por parte del señor Marín y el señor allá fue en salida. Y en la narración llega, por gusto voy a poner esto aquí, pero bueno. El cierre de satelital relata Lionel Rodríguez. Listo para iluminar la noche acá en este escenario. Ni pido. Acá en este escenario deportivo, el 9 de mayo de Machala. Hagamos un ejercicio. ¿Qué canción pondría usted? A ti, a ti, ninguna. Al señor Marín le pusieron alguna bachada, alguna de estas. De hecho, yo tengo un opening de... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Yo la tengo preparada. Ya, equipos, listos. Hay una canción para... Si te buscan por ahí, se llama Strike Back. No, hay una canción de Calamaro que dice... Elvis está vivo. Hay una mejor canción esta, ¿ve? El señor Zambrano va a dar la orden para que arranque este partido. Orense versus Emelec. Acá en la cancha del estadio... Del estadio 9 de mayo de Machala. Señoras y señores... Arranca el partido. Acá en Machala ya juegan... Orense versus Emelec. Ahí está. Y el San Zambrano, el central para este partido, oficialmente, está... El central del partido. En el bar estará Jefferson Macías. En el bar. Donde la vida y donde la selección cree que es Ambrosa. ¿Cómo vamos a jugar el partido? Acá toca... Abre juegos en la punta de la izquierda. Está Jensi Terrique. Enrique, con la marca que le imponía a la gente del cuadro millonario. Había sido finalmente que la va cerrando. Era León, pero... Con falta primero. Y es libre a favor del equipo... De los millonarios. Mientras por acá observamos... Al técnico Nicolás... Nicolás Chietino. ¿Ya? Del técnico de... El Orleans Sporting Club. Que... Por acá se ubica... Mientras que en otro costado... En su banque suplente... Se perfila... La visita por parte de Hernán Torres. Guillermo Arnapa... En el arco millonario. Le entrega a Leizamón. La toca ahora... Que sea justamente... Había... Ha sido el número 11... Herrera. Recupera el millonario. Va atacando el conjunto eléctrico... Por parte de... Luis Gómez. De Gómez. Marcelo Meli. Meli. Gustavo Cortés. Mandándola. Se mete a la cancha. Recupera esta oportunidad. Lo va a hacer el millonario. Lo va a hacer el... Orense por parte de Veno Sosa. Se le entrega ahora... Al capitán Achiller. Falta cometida contra Gabriela Achiller. Falta. Y a usted que no le falte. La mejor información de CR... Satellital 1.30. Ya de esta primera parte... De 6 a 8 de la mañana. CR... Noticias Prisma. La emisión. Bueno. Inicio bastante... Vertiginoso por parte de los dos. No es un inicio de estudio... En el que se toman cautelas. Sino que... En velec ha apretado el acelerador. Asimismo el orense. Más claro... Ninguno de los dos. Pero sí más incisivo el cuadro millonario. Ahora el cuadro eléctrico... Tiene la pelota. Era por Meli. Recuperaba... El conjunto del orense. Pero le queda el rebote... Y a su guardamita... Rolando Silva. Que va saliendo de atrás... Con parsimonia... Se le entrega a Brian Quiñones. Ahora a Gabela Chilier. El capitán del equipo de orense. A Chilier pisa la pelota. Da la media vuelta. No tenés paso porque lo marcaba Castelli. Leonel. Dígale. Gianluca Espinosa es el que está... Como suplente en este partido. El tercer arquero millonario. Ataque el conjunto de orense. Entrega para Herrera. En el área. Tiene que deshacerla. Había sido... Leguizamón recupera por costado a la derecha. Ataque a dorense. Se le fue la pelota. Se le fue la pelota a Robert Urbano. Que se perfilaba por el ataque. Pero buena opción que tiene por parte de Agustín Maciero. Juan Luis. Sí, la verdad que vimos una salida de dorense interesante. Pasó por Achillier. Metió un paso largo. Sobrando los dos volantes del Emelec. Y ahí apareció este jugador Maciero. Que quiso encarar. Pero fue rápidamente marcado por los centrales eléctricos. Pero ya se comienzan a ver algunos duelos. Por ejemplo, el de Castelli con Achillier. El de Ruiz con el mismo Velasco. Así que poquito a poco vamos a ir viendo estos duelos que se van generando en cada equipo. Promesa de buen partido, Elvis, hasta el momento. Hasta ahorita sí, con muy buen ritmo. En especial en el medio sector. Cuidado. Se viene Riz Gómez a la pelota. Ataca el millonario en el leorense. Es Meli. Tiene que deshacerla. Había seguido Brian Quiñones. Lateral para el conjunto del Etero. Que rápidamente lo va a ejecutar. Lo hace justamente Cortés. Tendría a Riz Gómez. A Marcelo Meli. Ataca el millonario. Viene ahora Riz Gómez. Con la pelota. Tiene que entregársela ahora a Herbes. Erraba el pase. Se le entrega ahora a que sea Sosa. Por la derecha. Atacando al conjunto de el orense. Con Agustín Maciero. Maciero. Falta cometida de León. Falta. No. No pasa nada. Absolutamente nada. Línea final. Saque de meta. Para el conjunto millonario. Le falta un poco de oficio a Meli. Para sacar el remate. Si hubiera tenido más confianza en sí mismo. Podía haber hecho algo más en aquella acción. Pero prefirió el pase al centro. Y terminó malogrando una de las primeras incursiones ante Rano Antagonista. En el cuadro millonario. Ahí se nota cuando no tienes el perfil. Muy derecho el jugador de Melec. Si hubiera tenido el perfil zurdo. Sacaba un zurdazo y la clava. A veces carecen algunos jugadores profesionales. Pienso yo que deberían pegarle bien con las dos piernas. Velasco la entregaba a Calderón. Que recibió una falta. Falta contra Richard Calderón. Y va a ser el cobro del tío libre. Sí, tío libre. A favor del conjunto bananero. Tiempo de juego. Informa CR. Satellital. Ya cinco minutos. Cinco minutos. Esta primera parte del marcador. Se lo cuento yo aquí. 9 de mayo de Machala. El viejo y querido estadio. 9 de mayo de Machala. Cero Nense. Cero Melec. ¿Para qué ha quedado el marcador electrónico? Todos son viejos y queridos. Todo es protista. El único viejo y querido es el Macará. Pero... ¿Qué impactó el clásico día de ayer? A técnicos. Buen partido. Buen partido. El partido de los del día de ayer. Bueno. Dos. Los dos. El del sábado. El primero del sábado. La invadura. El nacional. Y cuando jugó. La invadura más sueños quedaban. El segundo tiempo en la zona del día domingo fue muy bueno. Fue mejor. No me quiero imaginar cuando estemos con 20 equipos. Si es que... No. Esperemos que no. Esperemos que no. Si eso pasa, el culpable es el amigo del señor Egas. Rechaza Calderón al cobre. El tiro libre a favor de Lorenzo. Levanta el centro a derecha. Calderón del centro rechazaba... Cabezazo desviado. Había sido Pedro Pablo Velasco que no pudo cabecear de la mejor forma. Le desvía y va a convertirse en saque de meta a favor de MLE. Bueno, Velasco no necesariamente ha sido un gran cabeceador, ¿no? En esta oportunidad, de todas maneras, es valioso que se proyecte. Ha inclinado un poquito más la cancha de Lorenzo, tengo la impresión. Y el de MLE trata de salir desde muy atrás para aprovechar la velocidad de Ruiz. Y todavía no debemos ni a Sánchez, ni a Castelli, ¿no? Ni a Kroos. Bueno, lo cierto es que, a ver, primero con lo de Velasco. Velasco siempre tuvo un mejor represo. Y se hizo el remate en media y larga distancia, al menos así era en el Quito. No tanto en el juego aéreo, pero... Y en este momento, Lorenzo ya le ha tomado más el pulso al cotejo. Y MLE está tratando de dosificar un poco las energías. Pero tiene que comenzar también a pisar el acelerador nuevamente. Muy distinto al MLE que planteó con Nacional y con Cuenca. En donde salió haciendo presión alta. Y eso que lo hizo en la altura, ¿eh? Ojo. A Chiller se le va jugando. Le entrega ahora erradamente a Herbes. Ataque el MLE. Por el costo de la zurda, la vio buscando. Era Rés Gómez. Pero a rechazo al lateral de Gabriel Chiller para mandar lateral a favor del conjunto millonario. Va a ser Marcelo Meli. ¿No? Se la va entregando a Gabriel Cortés. Va a Gabriel. Gustavo Cortés. Gustavo me acordé. El otro Cortés. Es que les creen unas amigas. Va Gustavo Cortés al lateral. Número 15 es su dorsal. Entrega a Rés Gómez. Otra vez Cortés. Otra vez Rés Gómez. Al medio de la cancha. ¿No? Ahora la va recuperando el conjunto de Lorenzo por intermedio de Enrique. Enrique buscándola a Calderón. ¿Se va la pelota? ¿No se va la pelota? Primero lo encuentra a Gustavo Cortés. Se le va entregando la hora en esta oportunidad a Rés Gómez. Meli. Más atrás. Ahora Aníbal Eguizamón. Todo aquí toca el cuadro millonario. Ahora abriéndola a la derecha. Buscándolo como puntero. Se perfila por ese lado. Había sido... La verdad que ambos equipos están peleando mucho en la mitad de la cancha. No llegan con mucha claridad. Y eso poco a poco se va a ir soltando a medida que pasen dos minutos. Algo que me quedaba dando vuelta a la cabeza. El comunicado que mandó Meli. Hace bastante tiempo. García hace un mes. Era que Cristian Novo iba a estar 15 meses fuera de las canchas. Supuestamente decían que entre la quinta y sexta fecha iba a debutar. Correcto. Entonces me sorprende que todavía no hay noticias de Cristian Novo. Y escuché por ahí a un ex dirigente señalar noticias no muy buenas. No sé dónde sacó esa información. Sí, yo también la escuché. Oiga, independiente oficialmente le da bienvenida a Joaquín Pombo. Nuevo central argentino para el independiente del Bayern. Imagino que el señor, el numerista feliz, ¿no? Esa es la contratación. Tiene 23 años, ceguero central. Jugará en su carrera. Ha estado en el Arsenal de Sarandín. Jugó 44 partidos. Oiga, pero solamente saqueme una duda. Firmará hasta el 2026. Solamente, saqueme la duda. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Novo está entrenando. Ataque Meli, el centro de Riz Gómez. Ponde Brian Quiñones. Se va la pelota, se va la pelota. Se fue la pelota. Y es córner para Emelé. El primero del partido. Informa CR, satelital en el tiempo de juego. Ya 10 minutos de esta primera parte del marcador. Se lo cuento yo aquí en el Estadio Nueve Mayo. Machala, señor. Cero, lense. Cero, Emelé. Que el primero del partido. Yo tenía entendido que Novo estaba haciendo trabajos diferenciados con su compañera. Pero sí estaba. La semana pasada entrenó con normalidad. Exacto. Junto a Chamba. Pero no fue considerado para el partido el fin de semana. Exacto. Eso es lo que supe el momento. Inclusive, estoy en herramienta la semana pasada. Va al cobro Juan Ruiz Gómez. Derecha a izquierda. El cuadro millonario. En corto para Gustavo Cortés. Recupera ahora con intermedio de Ruiz Gómez. Otro vez para Cortés. Cortés centro. Reza Saba. Reza Calderón. Recupera el millonario. Por el intermedio de Manchitas Corozo. Pisa. Da la media vuelta. Está más atrás la pelota. Ahora la va saliendo la A. Era justamente perfilado por el costo de izquierdas. Sánchez. Sánchez con la pelota. Sánchez. León. León. Corozo. Corozo. Toca la pelota. El cuadro millonario. En el área. Castelli. Castelli. Se perfila Castelli. Rechaza el guardameta. Otra vez el rebote lo tenía Ruiz Gómez. Esa Saba la defensa del cuadro de Lorenze. Rechaza Castelli. ¡Gol! 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 ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi! ¡Millonario! ¡Gol de Facundo Castelli! Con la cede de un tiro de esquina. en primera instancia rechazaba Orlando Silva, otra vez lo tenía el cuadro millonario rechazaba la defensa del conjunto del bananero otra vez, el cuadro eléctrico, recupera la pelota y le queda a Facundo Castelli y la remata, simplemente la toca, nada que hacer para Orlando Silva y pone la primera al partido el millonario abre el marcador aquí en Machala uno emelec cerolense y este gol está ántelo festíquelo y gris tiro azul se jugaba a once minutos de esta primera parte, informa CR el satelital del marcador, se lo cuento yo cero lorence, uno emelec Juan Luis fue en salida rebotaba la pelotita en el área de lorence rebotaba y rebotaba y aparece el pescador ese que tanto lo buscaron los azules durante mucho tiempo a un goleador nato si señores, el emelec tiene ese goleador se llama Facundo Castelli le pega de media bodega y el golero Silva no tiene nada nada que hacer para que el bombillo se ponga en ventaja y comience a sumar y a soñar con estos tres puntos Castelli pagando con goles la confianza de la diligencia eléctrica y siempre siempre pendiente siempre incisivo siempre insistiendo no le resultó el remate rasante sigue ahí al pie de la jugada esperando alguna nueva oportunidad y de una media volea se marca un verdadero golazo una verdadera pintura que hace estéril la lanzada de Rolando Silva ya gana el bombillo uno por cero gana el millonario uno por cero acá en Machala ante un gran marco de público de color azul acá en el escenario de la mañana de las promesas le gusta el apodo el pescador Castelli el pescador el pescador a esta altura del campeonato ya ay Dios mío sale de pie pescador Castelli ya calla todo día es alternativo en esta radio ya le pusimos el pescador del gol el pescador del gol si fuera una nota de algún periódico ya le hubiera puesto de reportaje el pescador te imaginas esa nota Javier Faraga poniéndole el pescador del gol como titular paso en Barcelona le pusimos a Narciso Mina una mina de goles una mina de goles claro pues hizo 30 goles y los buenos días de Barcelona de Damián Díaz claro sí así que por ahí puede ser eso sí se fue quedando un poco un poco en el en el andar del público pero bueno ahora se perfila un tiro libre a favor de Lorenzo va al cobro el cuadro Balanero horrible desviado malísimo el cobro por encima del arco de Napa quizás Keremita por el conjunto eléctrico aunque me parecería que sería que alguien la toca pero no me parece que no es increíble a veces cuando también la suerte está contigo ¿no? porque a medida que esto el año pasado no le salía una no le aparecía ni una jugada de estas no tenía el goleador y hoy Castelli pelota que le caen las pelotas ahí para que la mande adentro ha tenido oportunidades muy claras el otro día una pelota se le estrelló en el horizontal pero después terminó marcando eso eso pasa cuando estás en racha ¿no? y qué importante para el Melec tener un jugador con esas condiciones vuelve a tener el Melec un delantero de raza a los tiempos y aproveche que está Dulce Castelli con el gol si no va a venir tiempo a las vacas flacas y no va a convertir ni se queda el arco iris va a patrón Leonel tiempo de juego informa CR satelital ya 15 15 minutos de esta primera parte del marcador se lo cuento yo Cerro Orense 1 para Melec informa CR satelital 8 a 10 de la mañana Pedro Merchan Gustavo Yepes Víctor Pizarro Lenel Rodríguez le informaron todo lo del deporte deportiva en deporte en el Ecuador y el mundo deportes exactamente pero va a ser otro y a mí me escribe el profe ahí la dejo sí ahí nomás ya está la captura está la captura hecha perfecto está el screenshot hecho es que no importa es el tercer gol que marca Castelli le marcó al Cuenca le marcó al Delfín y ahora le marca a Lorenzo falta contra Eric no me parece que fuera falta la que pita no me parece falta contra el lateral izquierdo del cuadro de Orense Leo por si acaso hay cuatro goleadores hasta el momento que son Jason Medina Alex Arce Facundo Pons y Michael Ollius perfecto ya hemos visto la cantidad ya mismo después de este libre que va a cobrar va Calderón y es ecuatoriano ojo hoyos ecuatoriano argentino y gringo de paso las tres nacionalidades no se extrañen por ahí y juega y juega en su equipo señor María Bacalerón el rebote ahí está no no tenía Quiñones el rebote Brian Quiñones la tocó la desvió la pelota antes esa que de meta dice falta contra el arquero falta contra el arquero Gilbert Lapa mientras por acá también acusa recibo de falta Luis Fernando León se cobró el tiro libre por parte de Calderón a ver vamos a ver la jugada directo al área da rebote el guardameta carga sobre el portero le cayeron encima a ver carga de Brian Quiñones sobre León y sobre Napa claro pero ya sobre Napa anula cualquier no pero la falta es más sobre León más sobre León exactamente chocó Napa me parece más de Chiquier que de Quiñones me parece que Napa al salir en segunda instancia choca con León y que termina lastimado en central de Melec y ojo el que termina rechazando es León al share corner pero recibe justamente la infracción y por eso se cobra la misma un puntazo caliente Espinosa ya se recuperó León hay que señalar que que Napa en ese remate llevaba mucho veneno Ceballón no le doy responsabilidades en ese rebote en una pelota muy complicada por cierto la tenía Reis Gómez con la pelota rechazaba ahora la gente del cuadro eléctrico el cuadro local había sido por parte de Eric Luas y corner para Merec segundo del partido que chilear por todo estamos viendo lo vemos atacando lo vemos defendiendo es más o menos como el hormiga paredes con Bahía con la diferencia que acá a Orense se juega pues ya no sé con Bahía la verdad que no sé cómo juega con Bahía pero bueno vamos al tiro de esquina en corto le entregó Reis Gómez ahora a cortejo otra vez Reis Gómez centro de esquina derecha pasado simplemente a nadie le quedó la pelota iba a hacer saque de mista a favor del conjunto de Orense intentaba buscar la cabeza de Manchita Corozo pero se fue la pelota simplemente hace lo que está tratando de identificar un poco a qué quiere jugar Md que a qué quiere jugar Orense porque la verdad que estamos viendo un partido muy desordenado no veo un Md con una idea clara de intentar hacer de daño Orense mucho pelotazo el gol llega de rebotes el Orense recién mediante un balón detenido también casi marca el empate pero no veo que por las bandas se me dé que haga daño y por ahí recién un centro de Ruiz Gómez llegó a manos del golero Silva pero no veo una producción ofensiva de Medec Castelli con la pelota en territorio Orense Castelli atrás entrega Meli en la pelota Coloso pero Pigo le queda ahora a Emiliano Sosa que la busca largo a favor de Orense y le entrega ahora que se llama Siguero con el Férico atrás ahora con Urbano Eric Pluas con la pelota Pluas pisa la pelota da la media vuelta le entrega ahora a Calderón Calderón con Enrique otra vez para Calderón se va la pelota ahora la contiene esta oportunidad había sido León y le entrega ahora largo para que sea corre 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 Sánchez sin terfonía lo hizo de buena manera el central de Quiñones y el sacral de los Jordes que lo va a ejecutar JJ Sánchez gran jugador JJ Sánchez que jugaba en Independiente si llegaba a la distancia de Topaz no primeramente se la entregó ahí está a Romario Caicedo tiene Independiente en la punta de la lengua amigo la verdad que sí se cobró el lateral recupera ahora el cuadro Balanero Venterbeo de Calderón toca la pelota insiste y a la mitad de la cancha puntazo para arriba buscándolo había sido a Maciero le queda ahora a que sea a Romario Caicedo se le entrega ahora a Herbes Herbes ¿con quién? ¿era con Sánchez? y le queda Sánchez ahora falta cometida contra Herbes falta dice que no pasa nada continuó la jugada me parece ahora sí pita la falta del árbitro Mio Sosambrano falta cometida de parte de Agustín Herrera el jugador de El Orense contra Marcelo Meli falta que usted que no la falte la mejor información de CR ya se juegan 21 con 20 de esta primera parte del marcador aquí en 9 de mayo Machal a 0 en C 1 en Melec no se olvide de 10 a 12 horas Master Goal ¿con quién Master Goal? con todo el grupo humano que trabaja en el programa gran grupo humano dígalo 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 ay Dios mío ah buen partido por acá el cuadro lorense intenta ya la cancha recupera el cuadro menor fue parte de Leguizamón Leguizamón entrega ahora había sido para Meli ahora juego a la punta derecha va ahora Sánchez centro contra Castelli rechaza la saga del equipo de lorense y se viene por ahora este es el once Agustín Herrera Herrera entrega a la izquierda se perfila Calderón otra vez a Herrera ahora dice con el dominio de la pelota ahora en territorio que defiende el cuadro millonario o sea entregas atrás Eric Pluas ahora la entrega a esta oportunidad para que sea Sosa otra vez con Pluas Eric Pluas el número 14 al número 60 este es Erick toca y toca la pelota a Calderón media vuelta pisa la pelota contiene una conjugada dominio del cuadro de los bananeros Calderón y la pelota ahora Calderón ¿con quién? con Burbano se perfila Pedro Pablo Velasco el centro de esa saba medias le queda ahora el cuadro del Orense se lo va jugando Bada Maciero buscando la jugada en toda la zona a veces Agustín Herrera tiene que retocer la pelota el total es la jugada sigue Herrera con lo medio el esférico la tocaba un elemento el millonario me parece que era León saca lateral a favor de Orense Sporting Club futbolísticamente Orense lo veo un poquito más ordenado con una idea más clara de juego en donde intenta Pluas poder habilitar tanto a Maciero como Herrera tocando bien la pelota distribuyéndola bien tratando de que los extremos pasen el de Medec no pasa no pasa lo mismo le cuesta mucho seguir jugando y llegar con caridad al arco rival sigue con la pelota la jugada por el cuadro millonario Marcelo Mili para entreganza a Corozo larga la pelota larga la pelota de Corozo errada en esta oportunidad la tiene ahora es Achillier buscándola a Maciguero pase filtrado que no podía contener le lanzaba a la gente el cuadro millonario es otra vez lateral a favor de Lorense pero la tuvo una oportunidad Washington Corozo y se le fue muy larga la pelota de Luis si le falló el autopase al momento de querer hacer el control Washington Corozo y termina quedándole muy larga y en buena posición a Gabriela Achillier pero de ahí en más coincido bastante con Jules cuidado tenía ahora Férico se viene con la pelota el cuadro de él Lorense por izquierda Erick que con la pelota tiene que rechazarla lo hace finalmente el Barcelona y como se ve al control es córder para Lorense tercero del partido el primer para el cuadro Lorense no se olvide de 12 a 13 horas el informador con Patricia Aguilar bueno decir que el cuadro de Lorense es bastante ordenado en el medio sector apuntalando muy bien la zona mientras que Melex se nota que estamos en época de semana porque es una fanesca ese medio sector del cuadro millonario mira tú mira tú lo que le gusta a la mayoría de la gente la fanesca yo paso yo paso ya somos dos no menos no me quita el sueño Facundo Castelli atacando a favor de Lemelec Castelli Castelli ascoroso no puede llegar a la pelota rechazaba Brian Quiñones y el lateral a favor del cuadro millonario que rápidamente la va a cobrar póngame un pecho de paloma un pecho de paloma que triste tiene que ser muchas veces ser Castelli así son los millonarios que habla el señor que triste tiene que ser Castelli sacarte el aire en una corrida ganando el esférico para pasársela a tus compañeros y que malo oiga la fanesca es cara es bien cara la fanesca ahora dice con Calderón al cobro larga la pelota la tenía en una primera instancia y era Riz Gómez para Cortés Riz Gómez otra vez largo buscándolo ahora le encuentra a Facundo Castelli solo contra a Chiller Castelli a Chiller Castelli le gana primero y le abre a la derecha va atacando el cuadro millonario por el intermedio Romero Caicedo Romero Caicedo del área remata remató pero el primer guarda se queda con el número 5 la sintonía la primera del país CRE satelital no se olvide a ustedes ya son 26 minutos de esta primera parte 0 para ahora en segundo a la 1 a la tarde hasta las 3 usted está escuchando su programa Tóxico Trágico Meco Musical y Deportivo en 3 tiempos y Deportivo oiga que problema de Castelli Castelli tiene que llegar a la mitad de la cancha para abrir la pelota para que aparezca Romero Caicedo Romero Caicedo intenta centrar pero resulta que el goleador está prácticamente parado en la mitad cuando él debería estar en el punto penal como pescador como lo decimos y bueno ahí pierde una gran oportunidad de Medell tras el centro de Romero Caicedo eso demuestra nuevamente el problema de esta temporada del cuadro millonario que carece de generación de fútbol y ahorita hay una falta ahorita hay una falta de Guizamón contra Richard Calderón bien peligrosa y puede ser amonestado ya es amonestado tiene tarjeta amarilla amarilla tarjeta amarilla señor para rival pero ojo ojo que podría ser el guito más si es que el guito más exigente porque estaba armado hay un codo hay un codo si si usted escucha CR satelital parte y digital parte de la gran cadena deportiva de la amistad así es que que la integra CR la integra Radio Alborada y la integra en Carche y Barra y la integra cobertura FM en la capital de la república y en la península del Santander y en la península también en la península CR satelital por acá en el partido ahora dice 0-1 Emelec eso no lo sabían es que ya lo saben es que no lo sabían eso ya lo saben esa alianza fue recién esta fin de semana en esta fecha así que salud salud a todas las provincias pero recién recién por acá con este detalle vamos acá con el partido tiro libre que lo va a ejecutar el mismo Calderón sí Calderón va a ser ejecutando el cobro Calderón larga la pelota rezasaba la barrera recupera ahora que sea Ereke la entrega ahora a se vea la contrafalta cometida contra el elemento del cuadro medianario contra Sánchez y ha amonestado en esta oportunidad me parece que era Chiller mismo u otro elemento del cuadro no sé si era Chiller o el mismo Velasco ya vamos a reconfirmar por acá la falta fuerte falta y Macero Mili queda no Burbano Robert Burbano 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 está jugando nueva Amarilla señor sí Burbano está jugando señor está jugando está jugando Amarilla para Robert Burbano recién en 29 minutos lo nombramos y es para decir que recibió la tarjeta yo lo voy a hacer como 5 minutos corre por derecha claro pero también podríamos decir Sánchez está jugando Coroza está jugando Luis está jugando o sea al menos Orense creo que ha inclinado la cancha en gran parte de este primer tiempo efectivamente más allá que de Medellín Balmón sí bastante bastante ordenado pero lo que pasa a ver el principal problema de Orense es que no tiene un finalizador de jugada al momento de que llega a los 3 cuartos de campo a ver ahí se ve la respuesta del gol no hay todo bien todo lícito inclusive hay los rebotes que hay también se perfila la habilitación al final cuando cuando Agustín de Herrera llega a zona de influencia a zona de 3 cuartos de campo mejor dicho al vértice del área grande levanta la cabeza y lo único que le queda es lanzar el centro a un Agustín Maciero que está poblado de camisetas azules no tiene con quien más descargar no tiene y o le queda retroceder o le queda lanzar el centro y se decanta por lo por lo segundo entonces si Orense tuviese un jugador que pueda darle una idea más un pase filtrado o que le descoloque la defensa del cuadro millonario hace rato hubiésemos visto un Orense más peligroso de lo que ya le está bien haciendo al cuadro millonario hoy Orense en este momento es un equipo malentonado más no peligroso pero mirando la banca tampoco es que veo muchas variantes no sé si si ustedes encuentran algún elemento que le pueda marcar una diferencia a este equipo al menos en estos momentos creo que con lo que tiene le está haciendo pasar mal por momentos a dominer ya sea por ballón detenido o en esos pases cruzaba las espaldas que tanto le cuesta a los laterales va jugando a cual costó a la derecha Pedro Pablo Velasco a favor de Lorenzo le procede de la misma se entrega al capitán a Cierre que abre juegos en la punta de la izquierda a quien quería entregarse la quería entregar a Cristina Herrera pero la brota se va primero fuera del campo ya que lateral a favor del MN que le va a ejecutar el capitán Romario Caicedo el capitán de MN Romario Caicedo en esta oportunidad la va a ejecutar justamente es Caicedo entregándola ahora a Sánchez va Corozo Corozo a Riz Gómez Riz Gómez quien gana primero Riz Gómez o Quiñones Riz Gómez con la pelota entrega solo a la Castelli en el área primero no pasa nada no hay falta no hay nada continuada jugada va Sosa Calderón Eric Pluas toca y toca la gente lorense Pluas dice Calderón en la mitad de la cancha pasa la ola la línea que divide el campo de juego abre a Celaria va entregándola a Macero centro pasado desviado absolutamente para nadie poco a poco lo dicho con el cuadro de Lorenze llega a tres cuantos de campo llega a zona de influencia incluso al área defendida por el Melec pero no sabe qué hacer ya con el esférico y este centro fue totalmente innecesario de Agustín Macero un delantero debió haberle sacado el remate pero buscó a absolutamente nadie porque nadie lo venía acompañando la toma de decisiones en los últimos metros de Lorenze le está pasando factura y por eso no deja de ser no pasa de ser un equipo malentonado a ser más peligroso más incisivo tiempo de juego informa CR satelital 32 con 40 ya de esta primera parte el marcador se lo cuento yo 0 Lorenze Hugo de Melec siga no se olvide 15 a 17 horas lo que señalaba es que de hace rato no vemos el mediocampo de Melec tanto en la función de creación como de recuperación después de esto se viene se viene Meli Meli entrega a Larres Gómez remataba primero se chocaba con la gente el cuadro de Lorenze recupera Romario Gaicedo andamos que le impone a la gente de Lorenze continúa con la jugada Romario primero le va ganando era Sosa falta con medida contra el jugador de Lorenze Tío Libre a favor de el cuadro Bananero la carrera que se pegó Maciero dio a notar que prácticamente era una avenida donde podía transitar tranquilamente la gente de Lorenze y como se llama la principal de Machella 9 de octubre creo que también hay una la avenida de las palmeras justamente la del estadio increíble como pasó Maciero no estaban ni Herbes ni Medi marcando y quedó prácticamente mano a mano con los centrales de Medi pero la decisión fue mala ese es el problema de Lorenze en el último pase esterrando mucho y el de Medi que está totalmente desconectado en medio campo tanto con defensa como con ofensiva Elis el tema con los con los volantes centrales de Lemelec es que no contiene es la es la realidad tratan de darle algo de generación pero tampoco son solventes en aquella en aquella función y eso hace ver un equipo bastante partido y si bien es cierto y Lemelec está en dos frentes o solamente juega el frente el bloque bajo con los centrales y por ahí los laterales o solamente juega solo Castelli intentando que alguien le siga la jugada pero de ahí el medio sector es totalmente inexistente justamente la tiene ahora la meta en la cancha Eric Fluas para Lorenza Sporting Club usted escucha CR Satellita la abre el juego hacia la izquierda por el intermedio de Vique ahora va justamente la entregaba a Canerón no juega hacia la derecha ahí está el centro el cabezazo del número 11 Agustín Herrera 5 abajo pero simplemente con debilidad y entrega ahora el guardameta en la pan me parece que el técnico Hernán Torres ya debe tomar algún recaude va ganando el partido pero si quieres asegurar el resultado yo creo que debería apoyar un poquito más el medio campo porque Corozo está siendo un jugador de más en estos momentos y los extremos no están ayudando a marcar Corozo por Ollovi tal vez se viene al cuadro del Orense Barriker esa es la pelota la gente el millonario había sido León recupera el Merec por intermedio de Romero Caicedo Caicedo con la pelota a Herbes larga la pelota cambia de frentes a la punta a la izquierda buscándolo a Ruiz Gómez y la rechazaba había sido a Chiller ahora toca la pelota el cuadro del Orense de Taquito había sido Herrera buscando el Amasiero recupera el Merec mira donde está Castelli Castelli ayudándola como un midocampista y tiene que avanzar Betos todavía ahora Cortés Cortés Herbes más atrás con Leguizamón no con León y ahora más atrás para el guardameta Gilmar Napa Napa se ve la pelota primero el jugador del Orense recupera el jugador Millonario falta menos mal falta contra el guardameta Gilmar Napa porque casi hace la de Moisés Ramírez casi hace un blooper Maciero le iba a robar la pelota a Napa una mala salida a Juan Luis del arquero millonario la verdad enredadísimo lo que quiso hacer Napa por querer salir jugando lo apresuró y le quitó bien la pelota es más es más ah bueno no si Napa se le tiraba encima era penal porque le robó limpiecita la pelota Maciero y después en la última disputa parece que que si determina amarilla para Agustín Maciero sí determina dando los tobillos el jugador Maciero a Napa pero un error que pudo costar de cara de Moisés y creo que va a ser la primera y última vez que León juega de esta manera a continuar Napa porque casi se hace acreedor al premio Giovanni Barra del 2024 increíble si hay un premio del año 2024 sería este pero si se encretaba pero es la intención de León es que Napa rechace largo porque lamentablemente no hay fútbol en las medias y preguntaba de repente tú decías que podía entrar la Goya Leo yo creo que ahí de las opciones que tiene podría ser Garcés Valencia o el mismo Solís para tener una doble función ya que Corozo no está aportando en estos momentos en nada pareciera como que jugara con un jugador menos el cuadro de hecho si te das cuenta Maicon Solís siempre es un cambio recurrente en los primeros 15 minutos de la segunda parte sería por por el mismo que está totalmente desconectado aún buscando variantes 38 minutos ya de este partido 0 a 1 gana el MLE con un delicioso tanto acá en Machala con una gran cantidad de público millonario que ha acudido a este escenario deportivo la tiene ahora Burbano tenía una pelota de Burbano otra vez recupera de Burbano porque en primera instancia había recuperado a la gente del MLE se le sigue ahora a Chiller a Chiller con Eric Pluvas Pluvas tocaba la pelota recuperándola ahora justamente Pluvas porque había tocado primero el cuadro millonario la tiene ahora este es Sosa Sosa con la pelota buscando la hora Herrera Maciero primero era el número 8 del cuadro millonario era León del 27 que la mandaba a la lateral a favor de Orense Sporting Club 39 minutos ya de este primer tiempo Javier Farah no se olvide después del fútbol deportivamente desde los diamantes con Frank Meloña y todo el resumen deportivo de la jornada de esta fecha número 5 y de la que se viene también y termina siendo un córner córner panorense quinto del partido va Calero al córner izquierda él quería rematarla finalmente había sido Pluas de volea quería hacerlo pero no lo pudo lograr y se fue y desvió la pelota a la línea final saque de portería a favor del conjunto millonario ya en la recta final de esta primera parte de este primer acto señor Farah algo debe decir usted no nada que encontró un personaje en el estadio te cuento ah si saludos para AA saludos para AA que tiene que estar por ahí no le queda la moda que tiene puesta pero saludos para AA si si por gusto pero bueno acá el partido continuamos continuamos por acá en este partido que termina siendo justamente la opción para el cuadro millonario la tiene ahora Castelli es una falta de verdad de Quiñones es una falta contra Castelli si señor y reclama pero es falta de Quiñones contra Castelli a ver viene repetición Castelli Quiñones Castelli lo toma no es tan grave como lo veíamos no es codazo pero si le pone el brazo de otra manera es infracción por lo menos pita la falta no por lo menos pita la falta no moleste pero pita la falta y no no es sancionado pero no este muchacho Quiñones es un buen jugador pero comete a veces pierde la cabeza muy tonta al momento de querer frenar le pusieron a María Castelli es que Castelli le fue diciendo unos cariñitos al juez de línea ¿de dónde son los árbitros de este país? ecuatorianos pero bueno Barris Gómez pero está pitando Riz Gómez con Cortés como pitan pues Riz Gómez con la pelota se quita la marca primero va con el segundo la media vuelta se entrega ahora que se acorte y levanta el centro entrega ahora la domina ahora Coroso ahora se sabe Coroso pero mal va a recuperar el cuadro de Lorenze no tiene ahora a Ira Sosa falta contra el jugador del equipo de él Lorenze falta tiro libre el cuadro bananero falta usted que no le falte Javier Pará la información de CR satelital lea lo que dicen no se olvide no se olvide después del fútbol deportivamente desde los llamantes con Frank Meridueña y toda la información en CR es satelital en deportivamente desde los diamantes a los delanteros del Emelie le hace falta esa capacidad resolutiva en los últimos momentos porque tuvo me parece que fue Emelie todo el panorama para sacar el remate pero prefirió el pase hacia atrás que no tenía razón de ser sino que si lanzaba el remate podía haber conseguido tal vez algo mejor cuidado Marcelo Mier remata por fuera el guardameta Bruno Silva desvía la pelota al córter de la jorda de Emelie sexto tiro de esquina del partido amarilla para Achiller y amarilla para Achiller porque provocó provocó una falta anterior claro fue una falta con Roy Gómez pero la jugada era de ataque y dejó seguir el central Berson Zambrano ahora eso que hizo Emelie ahorita es lo que tienen que hacer todos rematar creérsela tenerse confianza así sé que la mandes por encima de la cabaña a la tribuna al monumento a la piña que está allá en la ciudad de Machal no importa pero lo que importa es terminar la jugada y que no te agarren de contrarrepo así la mandes a la 25 de junio después miran la olla del arroz como se llama el lugar donde venden los platos riquísimos Puerto Bolívar Barry Gómez de Echizquera cobro el tiro de esquina esa sábada el cuadro de el orense bien ahora atacando el cuadro bananero por intermedio de Herrera pisa la pelota se entrega ahora Erike pisa la pelota otra vez bien recuperándola ahí suficientemente por intermedio era de el número 8 me parece que era Meli si Meli Riz Gómez por la derecha está jugando Riz Gómez tengo que tocar la pelota Romario Gáisego a Fernando León abre jugos a la diestra por la raya había tocado ahí fue Calderón atiende ahora el cuadro de el orense va a rematar por fuera lo hace desviado fuera malo pésimo se animó pero ha desviado hasta por día no le salió lo que quiso hacer que sí lo logró en su oportunidad el jugador millonario había sido Marcelo Meli entendió por momentos de que teniendo la pelota incomoda a Lorenz y se vio la desesperación de los jugadores de Lorenz que incluso buscaban cometer infracciones ahí estuvo mucha tranquilidad y toda la experiencia de Herbes para abrir la cancha y tener un ratito la pelota porque Meli necesitaba respirar eran momentos difíciles que los va a poder controlar de lo poquito que queda este primer tiempo se viene Cortés Cortés remató desviada la pelota Sánchez más bien era J.J. Sánchez el que remataba pero sin Tony Son porque de eso débil débil quiso sorprender al guardameta Silva y vemos que culmina esta primera etapa vamos a ver cuántos minutos se van a reponer de este partido mientras tanto por acá toca la pelota Eric Pluas Pluas centralizaba el juego se le entrega ahora a que sea Calderón toca y toca la pelota a la gente del cuadro de Orense otra vez se le entrega a Pluas Pluas la pelota ¿con quién? con tres minutos más ¿cuántos minutos de la posición? tres tres más bueno va Rubén Burbano va Burbano 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 con la pelota le marcaba la corteza atrás la pelota entrega a Chiller nuevamente para Burbano ahora va a centralizar el juego por parte de Eric Pluas Pluas con Brian Quiñones Brian Quiñones toca y toca la pelota a Quiñones le entrega ahora a Miliano Sosa con la pelota se mete al área se entiende al área ahora es a la derecha se viene ahora Burbano entrega la pelota le tenía ahora Macero se viene Herrera tocando el esférico nuevamente cuadro de Lorenzer y ya sabe punte para arriba Vicente Cortés recuperaba ahora la gente el cuadro de Lorenzer que no deja espacio para que pueda recuperar el cuadro de la Nari toca y toca la gente el conjunto Balanero ahora la está haciendo en esta oportunidad era el número era el número 10 ahora Burbano antes de Viaso Sosa viene el remate por fuera se tuvo confianza el elemento número 60 y el Cinerique quería sorprender al guardamete y quiero para Napa remate desviado llegó con remate por fuera de parte del cuadro de Lorenzer inexistente la contención en el cuadro eléctrico fueron siquiera 16 toques que hizo Lorenzer en esa fracción de dos minutos que tuvo el esférico que termina con este remate de Enrique Embelec necesita rebrandearse bien cómo va a defenderse en el medio sector en el bloque bajo es una historia pero el medio sector la cancha la media cancha es zona de nadie nadie va a presionar nadie estorba nadie ensucia la salida del rival es una salida limpia que termina con este tipo de jugadas que por suerte para los planes de ese señor que están enfocando ahí que es don Hernán Torres no ha pasado a mayores a premios Juan Luis por el lado de Urbano se dio cuenta que tal vez por la banda no iba a funcionar mucho Velasco lo pobre por ese lugar y Urbano empieza a buscar más la diagonal y justamente Urbano por esa zona que está muy desprotegida por el centro de Medec intenta abrir la pelota y ahí surgió ese buen remate del jugador Enrique ¿no? Enrique fue el que sacó el remate que pasó un tanto cerca para que el golero Napa igual estuviera obligado a estirarse pero momentos complicados pasó el de Medec en estos últimos suspiros del primer tiempo y ahora el árbitro dice que esto culmena finaliza se termina se baja el telón de este primer acto que lo va ganando el MLE por la mínima serorense un MLE que acá en la cancha del 9 de mayo de Machala gol convertido por Facundo Castelli al minuto 11 de esta primera parte. Se va a quedar con los comentarios de este entretiempo de la salida. Pero antes. El señor Elis Marín, pero antes. Una pausa que tenemos y ya regresamos con más aquí en CRE Satelital. Pausa, regresamos. Somos CRE Satelital. Seguimos haciendo noticias, respetando nuestra historia y tradición. Informamos con responsabilidad. Somos las voces con credibilidad. Las voces solidarias de un Ecuador que avanza y no se deja de la adversidad. Somos CRE Satelital. Excelencia en radio. Escicio publicitario inicia ahora. Honor, disciplina, y alta. Son los valores que nos enseñan en nuestra formación militar. Esto aprendemos en esta noble institución de las armas, donde potenciamos nuestros talentos sin límites para aprender. Nos capacitan y nos forman técnicamente en artes y oficios utilizando una innovadora metodología de enseñanza, donde potenciamos nuestros talentos. Jóvenes ecuatorianos, si tienen de dieciocho a veintidós años, te invitamos al acuartelamiento el sábado veintisiete de abril y domingo veintiocho de abril del veinte veinticuatro de siete a diecisiete horas en las bases y centros de movilización del país. Regístrate en línea en www.dirmov.mil.es a partir del veinte de marzo de veinte veinticuatro. ¡Viva el servicio militar! ¡Pura solidaridad de vida! Autorización número cero cero uno CNE, referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. Velocidad ultra rápida y sin límites, solo con el internet de Xtreme. Contrata ahora tu nuevo plan XPIT de cien megas y recibe trescientos megas para navegar a tan solo quince dólares con dieciocho centavos más impuestos. Incluye instalación gratis y si pagas con tu tarjeta de crédito favorita recibes megas por siempre y tu primera factura totalmente gratis. No esperes más. Contrata tu nuevo plan de internet cien por ciento fibra óptica solo con Xtreme. CRE Noticias, primera emisión de seis a ocho de la mañana con Patricia Giller. Corresponsales en todo el país y cobertura internacional. Entrevistas, comentarios, reportajes. Estamos en redes sociales y página web Radio CRE Satelital.com CRE Noticias, primera emisión. ochenta y tres años haciendo historia en radio. Espacio publicitario finaliza ahora. El siguiente espacio es solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Hola, bienvenidos a Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Comenzamos. Ecuador en Democracia. El próximo domingo, 21 de abril de 2024, debemos pronunciarnos sobre once preguntas, cinco de referéndum y seis de consulta popular. En el casillero D está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Noventa y cinco kits técnicos fueron enviados hacia el exterior a los centros de digitalización de procesamiento de actas de escrutinio del referéndum y consulta popular 2024 del próximo 21 de abril. Los ecuatorianos en el exterior votarán de manera presencial. El dato electoral. Conoce si eres miembro de una junta receptora del voto y los lugares en los que debes capacitarte. Ingresa a www. .cne.gov.ec a través de CNE App o llamando al 02-3815-841 Encuentra más información en nuestros canales oficiales www.cne.gov.ec y CNE App. Hasta la próxima. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral Referéndum y consulta popular 2024 Este fue un espacio solicitado por el Consejo Nacional Electoral CRE Satelital La Señal Nacional 560 AM Muy bien, señores y señores vamos a documentar lo que ha sido esta primera parte en la voz del señor Elvis Marín no sé Dios mío santo y el señor Juan Luis fue en salida déle don Elvis ay Dios mío Bueno, terminaron los primeros 45 minutos en el estadio 9 en Mario de Machado con victoria parcial del cuadro millonario en un partido que fue al menos para el MLE fue el gol y nada más porque se fue diluyendo tengo un sonido que me está estorbando ahí ya se acabó ahí ya se acabó muchas gracias bueno, decía el MLE fue el gol y nada más en el en este primer tiempo porque se fue diluyendo con el pasar de los minutos mientras que Lorenzo se fue haciendo cada vez más fuerte tomándole la pulseada y también desnudando ciertas falencias que tiene el cuadro millonario al momento de de los repliegues o al momento de tomar los espacios si ponemos nombre propio a a esas a esas falencias recaen justamente en los entre comillas refuerzos que llegaron este año que son Melly y Herbes que no terminan de ser ese motor que vuelque al ataque o que le dé salida limpia al cuadro millonario cuando va a a buscar el arco contrario y por su parte tampoco son solventes en el momento de tomar la marca y apuntalar la zona media al momento del repliegue y de defender dan bastantes libertades a jugadores como Ganchel Canterón Emiliano Sosa Robert Urbano Agustín Herrera y el mismo Eric Cluas que en más de una ocasión han tomado el esférico en una zona bastante importante del terreno y sin ningún jugador eléctrico que le haga calor o que le o que le estorbe al momento de de jugar entonces el Emelec da bastantes facilidades a jugadores bastante peligrosos es por eso que Lorenze en los minutos finales del primer tiempo terminó mucho mejor dando un mejor síntoma de de fútbol porque el cuadro millonario se lo permitía Lorenze atacaba con dos tres cuatro jugadores siempre en la zona en la zona media pero desgraciadamente no goza de un jugador que pueda romper el molde y asimismo un jugador que pueda resolver las jugadas entre comillas enormes está Agustín Maciero para esa posición para ese error nos han dicho pero lo cierto es que Maciero termina bastante bastante diluido o bastante asfixiado en la marca de los centrales que están los centrales eléctricos que están haciendo una muy buena labor en ese en ese rol pero de ahí en más con la la facilidad con la que Lorenze llega a largo defendido por Irmar Napa es alarmante para Hernán Torres que va a tener que tomar algunas decisiones va a tener que echar mano de algunos elementos de la banca de suplentes para solventar un poco más esa esa deficiencia en el medio sector del cuadro eléctrico por su parte y ya que seguimos hablando de deficiencias tenemos la deficiencia de los de los extremos que no están haciendo un partido un partido correcto ya que están siendo también opacados por la por los laterales del cuadro de Lorenze hablando de del Silvio Enrique y Pedro Pablo Velasco Velasco lo está lo opacó tanto a Juan Pablo Ruiz que se tuvo que cambiar de banda y aún así no termina no terminó de ser solución el jugador ex del fin de manto y JJ Sánchez JJ Sánchez no hay mayor no hay nada más que decir con aquello y quien se está sacando el aire en el frente de ataque se llama Castelli Facundo Castelli como llanero solitario bajando incluso hasta zona de 5 para tener algo de conexión con el esférico sacrificándose demasiado en lo físico no no tiene con quien jugar y es por eso que cada vez que de las pocas veces que Ruiz Gómez que Washington Corozo que Romario Caicedo levantaron la cabeza para empezar el centro nunca lo encontraron por la cantidad de metros que el argentino tiene que bajar para encontrarse con el esférico eso es por el lado del emelec que repito el emelec fue el gol y nada más el cuadro de Lorenzo por su parte fue tomando mayor iniciativa con el pasar de los minutos opacando al rival apuntalando la zona media en especial en la figura de Emiliano Sosa siendo un auténtico bastión en el medio sector evitando la subida ordenada del cuadro el cuadro eléctrico y asimismo siendo el principal motor de ataque el principal gestor de juego del cuadro machaleño combinando siempre con un Richard Calderón bastante incisivo yo decía en su momento no está jugando Robert Burbano pero es que Robert Burbano está haciendo una labor bastante interesante y es evitar la subida de Gustavo Cortés porque donde Gustavo Cortés se logra descolgar y Lemirec podría ser un poco más peligroso pero posicionalmente Robert Burbano evita dicha subida por eso es que Juan Pablo Ruiz está también tomado en ese sector y los extremos no suben en ese caso está algo justificado aquello pero no es lo normal ya que deberían ser jugadores que deberían saber soltar dicha marca Juan Luis Correcto sí a ver creo que está resumido un poco todo lo que ha sucedido en este primer tiempo dos cosas primero lo de Medell es calcado lo que vemos viendo en los últimos partidos pero al menos lo que decíamos por ejemplo el día el otro día cuando el Medell juega local con Delfín es que una cosa es jugar mal pero terminar ganando y siempre es más fácil corregir cuando ganas que cuando pierdes esa es una regla básica el día de hoy de hoy Emelec no ha mostrado un fútbol vistoso no ha mostrado un fútbol que termine de convencer a los hinchas eléctricos sin embargo está ganando se encontró con un gol Castelli que estuvo fino la verdad la única oportunidad que ha tenido Clara para mandar de adentro la aprovechó tras un rebote pero el partido se da mucho en el medio campo donde Orense ha ganado y ha ganado el pulso al planteamiento de Torres donde el trident entre Calderón Sosa y Pluas están haciendo ver muy mal a Herbes y a Meli tú decías que sí que Sánchez había cambiado de banda para para tratar de impedir también la subida de Urbano sin embargo también me parece que el cambio de banda el de Ruiz a la derecha es porque se estaba proyectando mucho por la banda izquierda orense entonces Ruiz tiene más sacrificio tiene más recuperación y también tiene un poquito más de salida que lo que viene mostrando Sánchez y a eso hay que sumarle que Corozo que debería ser el abastecedor de Castelli ha pasado totalmente desapercibido entonces terminamos viendo un Emelec totalmente desordenado replegado que ha encontrado llegar por la vía del pelotazo en donde ni Erben ni Meli han sido generadores de fútbol en donde Corozo tampoco genera fútbol y muy poco pero le ha alcanzado con lo que ha podido hacer Ruiz y las proyecciones de Romario Caicedo por derecha Orense ha dominado el partido creo que Orense está haciendo si es de analizar en cuanto a merecimiento Orense la derrota es un castigo muy grande pero bueno esto es de hacer goles ¿no? y el Emelec logró marcar Napa ha sido muy exigido no lo ha hecho mal por ahí tuvo un blooper que que pudo haberlo lo podría haberlo crucificado pero finalmente el jugador de de Orense Maciero me parece que lo termina agrediendo y y se cortó toda esa jugada que que pudo haber perjudicado muchísimo el Emelec vamos a ver si en esta segunda etapa Hernán Torres hace alguna variante el resultado es favorable Emelec con esto se toma la punta del torneo sin embargo hay mucho que corregir vamos a ver que conversaron el Camerino esta la semana pasada después del descanso Emelec salió con otra mentalidad y se encontró con los goles que terminaron dando la victoria con Delfin vamos a ver que pasa en este segundo tiempo se subió a la carrera en este estadio en los segundos 45 minutos el comentario viene por parte de Juan Luis fue en salida y el señor Luis Marín y en la narración llega me dicen algunos por gusto pero bueno no queda más en CRS satelital relata Lionel Rodríguez listos gracias muy amable compañeros cambio en orense a ver quien ingresó sale con el número 39 Agustín Maciero ok ingresa con el número 9 Dani Coronel y usted no se cambie siga con CRS satelital hemos cambiado de voz si se escucha con voz de parón con voz de hombre compañeras compañeras se levantó en este segundo acto y arrancó el partido en su etapa complementaria ahora en su 0 un emelec minuto 1 con 11 segundos lista primera parte esta segunda parte ya el cuadro del emelec por el intermedio del guisamón entrega atrás a Gualemita que lo manda largo la pelota a la lateral entrega un lateral con su lateral que lo va a cobrar en esta oportunidad me parece que espero Pablo Velasco que lo va a hacer finalmente lo hace justamente él ahora con Sosa otra vez va Sosa buscando larga la pelota larga larga hasta el costado de la izquierda se venía ahora este es el número 11 viene Herrera Herrera Erick el guardameta primero toque el guardameta de Gualemita es córner a favor de orense muy buena la proyección por parte del cuadro de lorense y termina siendo un remate bastante envenenado por parte de Erick consiguiendo este córner y una muy buena respuesta del portero napa cuidado va el cobre que era de hecho el cabezazo desviado otra vez de parte de el número 8 creo que era Mel el que le había debutado y es otro córner para lorense el octavo del partido el anterior no lo contaste así que es el noveno vamos con el tiro de esquina a favor de lorense de derecha a izquierda avenida el 25 de junio y en las palmeras para decir un poco donde está ubicada las calles va a decir que en el centro rechazaba había sido herbes recupera lorense en el área le encontraba la oportunidad de haber sido para era el capitán achillier y está caído Washington Corozo está caído está caído Corozo está caído Corozo este sí 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 señor Elis Mareno no, no, siga nomás siga nomás bueno hay una falta por parte del cuadro de lorense estaba caído Washington Corozo pero de ahí en más no no se ve un cambio en la actitud por parte del cuadro millonario más bien sí el lorense vuelca más y la balanza a su favor con esta incursión cuidado uy el cabezazo ahí Napa estuvo soberbio en esa reacción hay un jugador de media que en el piso casi el lorense logra el empate de una forma increíble León queda muy agolorido ay vamos Fernando está caído vamos a ver qué pasó fue muy fea el golpe que recibe León el cabezazo fue soberbio sí del jugador de lorense pero usted tenía el campo de juego León luego del cabezazo no pegó en travesaño a la pelota a ver porque puede haber aquí cuidado a ver va lo toma le va dando lo enganchó en la rodilla se voló a la rodilla le va dando a coronel a León no sé si le dobla o le va por ahí medio doblando me parece innecesario ese doblez de rodilla de coronel hacia la pierna de su de su rival sí eso para mí no lo miro digo yo como un poco justificándolo eso en arte en marciales es como una llave muy feo pero primero hay empujón del defensa al jugador de orense verdad y luego él cae sobre el pie del jugador del defensa melexista estamos de acuerdo no no fue así yo estoy viendo la imagen por eso diré dani coronel remata de cabeza se va cayendo sobre la marca de león pero innecesariamente dani coronel dobla la rodilla enganchándole la pierna a la pierna de león provocándole la caída y por ende esta posible lesión que vaya a tener en la rodilla lo va a atender el bar tendría que revisarla está calentando está yo Quiñones que va a calentar nuestra oportunidad parece que podría ser el jugador que ingrese si es que se confirma la lesión de parte del Fernando que parecería va a ser así me parece que va a ser así bien gracias que puede pedir usted que puede observar recién ingresado dani coronel déjenme decirlo recién ingresado dani coronel si así es ingresado recién coronel vamos a ver es como cuando te sacas a Marí y dices pero es la primera falta ¿y qué quieres que haga? un tremendo guadañazo a la cabeza el partido del fin libertad que cinco minutos creo y uno falta lo vemos en menos de cinco minutos lo que dice Leo tres, cuatro tarjetas a Marí bueno León está caminando normalmente se queja del malestar de la rodilla pero es un es un buen augurio ¿no? el ver que el jugador está de pie pero vamos a ver si puede continuar ¿será buena idea para empezar? yo creo que no yo creo que no me parece que no por acá sigue la jugada el partido tiene ahora Marcelo Meli falta contra Marcelo Meli sí, falta contra él falta contra el jugador del millonario finalmente había sido falta contra Facundo Castile que está ubicado como medio campito hay que decir que si hay algo que ha sostenido esta campaña de Medec en estas primeras fechas es su arquero Pedro Ortiz y el buen desempeño que ha tenido Luis Fernando León si se llega a lesionar sería un un fuerte dolor de cabeza para Torres aunque Joao Quiñones no la ha hecho mal otro jugador en el terreno en el suelo otro jugador en el suelo continuó jugando acá con Washington Corozo a la derecha con Romario Caicedo jugador caído entrenando de juego es el número dos nueve y tres el número no el número 12-1 John Jairo Sánchez oiga no creo que me perdonen no creo que lo están haciendo para quemar tiempo porque recién arrancó el segundo tiempo para rajar como no tiene ni idea de los orenses para rajar ya lo hicieron con León ya lo hicieron ahora con Sánchez no no eso fue un hombro con hombro que es de Cristal que es de Cristal Sánchez de Cristal la parte que le ponía Agustín Herrera como que extiende un poquito el codo pero no no es para tanto o sea es un impacto normal de una disputa regresó León regresó León bueno buena noticia que regresa el Fernando León se pensaba que podía salir el campo de juego con un con el ingreso de Quiñones que estaba calentando pero no pasa absolutamente el internet continúa por acá en el partido usted escucha CR satelital para todo el país y en la gran cadena deportiva de la amistad acá para todo el Ecuador y el mundo entero continuó jugada por acá el cuadro millonario por intermedio Riz Gómez en el área Riz Gómez regresaba Brian Quiñones lateral para el cuadro no, no se da la pelota continúa con la misma y ahora dominaba la gente de Lorence por intermedio ahora de Coronel atrás a Pluas se entrega ahora Brian Quiñones va Brian con la pelota Brian Quiñones larga la pelota buscándolo ahora Dani con el que pisa la asférica Coronel va rematando por fuera encontraba el pie de León y ahora recupera por la derecha cuando quiera salir jugando por el costado Vistro Sánchez lateral que lo va a cobrar desde la izquierda y él sin Erick a favor de Lorence Erick a todo en corto con Pluas ahora con su capitán Gabriel Achiller Achiller con Pedro Palo Velasco Achiller otra vez con Pluas que dirige la pelota dice que se ubica por ese costado ahí está Brian Quiñones Quiñones en corto para Eric Pluas en la mitad de la cancha Pluas y Achiller ahí está Achiller con el medio de la pelota Achiller va a salir jugando por el costado Distro la va entregándola ahora que sea Burbano se entrega ahora Velasco falta contra Velasco falta tiro libre a favor de los bananeros en el tiempo de juego informa CRS satelital 10 minutos ya de esta segunda parte el marcador aquí en el estadio 9 de mayo Machala señor Rosero para Lorence uno no se olvide luego del fútbol deportivamente desde los diamantes con Frank Meredueña y todo su equipo de trabajo bueno Orense dominador absoluto en este segundo tiempo rota por todos lados entra por todos lados y el de Medec tiene que verse la obligación recién lo vemos a Ruiz obligado a cometer una infracción esos tiros libres diagonales que siempre son peligrosos va a tener que recomponer el medio campo el señor Torres de lo contrario el gol de Lorence se lo ve venir si bastante peligroso el cuadro de Lorence en estos últimos minutos va el cobre de Lorence por encima del arco cabezazo desviado nuevamente el cuadro balanero va el saldo por la piedad había sido el ejecutante el cabezazo Pedro Pablo Velasco cuantos jugadores rivales del astillero fueron compañeros en un tercer equipo ahorita Borobano de Chile con pasado con Velasco ex Barcelona y Richard Calderón también ex Barcelona y se enfrentaron cuantos de esos casos ha habido en el fútbol ecuatoriano sería bastante interesante de hacer ese ese análisis ese recuento tal vez algunos han sido antes de ir a los equipos del astillero ya no sé si es caso de o caso independiente o caso del fin la cosa es haberse enfrentado después de cuidado ataque en Melec viene Marcelo Meli en el área Marcelo Meli esa saba era justamente Quiñones lateral no sale con la pelota jugándola en todo el territorio que defiende la gente de Lorenzo Meli con Corozo toca y toca la pelota la gente el cuadro el cuadro millonario va el azul y oro el azul eléctrico el azul eléctrico el millonario mandándole a largo a la pelota a Leguizabón que no encontraba Erick que recupera ahora es Sánchez Sánchez con Caicedo Romario Caicedo Romario Romario y Sánchez va Sánchez lícita la pelota va jugando manteniéndola en sus pies Sánchez tiene que cerrar el espacio y la manda a la esquina córner para el bombillo noveno del partido informa CR es satelital 11 con 40 57 minutos tuvieron que pasar para ver una combinación entre Romario y Gaisedio y J.J. Sánchez que termina haciendo bastante bien por parte de este último ganando la raya de fondo poniendo el centro del corazón del área que encuentra a los jugadores de Lorenzo Abrea en Quiñones que la manda al córner vamos a ver que saca de la pelota parada cuidado Barris Gómez derecha izquierda el cobro del tiro de esquina centro al área recha Saba Erick recupera ahora por parte de Meli Meli por la izquierda más Marcelo Meli atrás esférico Corri Gómez toca y toca la pelota se viene Corozo Corozo del espacio lo habían cerrado finalmente era Sosa complementa el ataque y se viene el cuadro de Lorenzo por intermedio de Dani Coronel Coronel falta contra la Coronel no pasa nada sigue nomás le da ventaja continúa la jugada por parte del MLX y viene Ruiz Gómez Ruiz Gómez con Sánchez Sánchez con Marcelo Meli en territorio que defiende Lorenzo era Gustavo Cortés Cortés bien con la pelota se quitó la marca de dos jugadores se viene Cortés 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 entregándose no podía compensar el elemento recupera ahora pero con falta recuperaba Meli falta Tío Líder por el cuadro local recién vimos como Cortés apagó un incendio que se devenía Dorense se cruzó se corrió toda la cancha para ir a marcar a un jugador de Dorense en un contragolpe y al ratito lo vimos atacando por la banda izquierda está haciendo un partido muy interesante el jugador del cuadro millonario de atrás de izquierda Burbano con la pelota Eric Pluas en toda la mitad de la cancha Pluas se entrega ahora a que se Herrera dominando la pelota el cuadro balanero con la marca que le imponía los elementos del conjunto del punto millonario se viene ahora bien Pluas da la media vuelta el Pluas pasa el filtrado buscando la Calderón recupera ahora el cuadro de el cuadro del Emelec pero sintonizó porque ahora la tiene el central balanero había sido al chiller al chiller con Peña Quiñones Quiñones y la pelota Quiñones con Robert Burbano por la izquierda en la raya la banda va Burbano Burbano buscando el centro ahora la entrega que se agarra Calderón remate por fuera desviado saque de portería para Emelec impresionante como ha ganado los duelos Forense en la mitad de la cancha Calderón Sosa y Pluas han hecho pasar una tarde noche fatal a Herbes y a Meli yo creo que si no hace una variante el técnico Torres en los próximos minutos el partido se le va a complicar mucho a Emelec ¿por qué lo digo? porque Herbes y Meli son jugadores que comienzan a desgastarse mucho pierden mucho estado físico y eso puede ser aprovechado por la gente de Machaya bien remate por fuera la gente también se intenta sorprender a Rolando Silva pero simplemente se desvía la pelota y ya sacó de su arco y se le entregó a Eric Pluas Pluas con Gabriela Chiller en propio territorio a Chiller quiere salir jugando se entrega en corto se la devuelve a Eric Pluas Pluas hacia la izquierda con Jeltsin Erick Erick el ex liga de Quito que está bueno no es tanto ex el jugador de Quito porque está préstamo a Elen Lorenze le procede a Quiñones a su derecha la va cediendola a Chiller la devuelve a Quiñones toque y toque la pelota a Tuarense Eric Pluas ataca el conjunto de Lorenze larga la pelota primero encontraba gente el cuadro millonario era Sánchez Sánchez con Castelli Sánchez con la pelota le cerraba finalmente Robert Burbano continúa con la jugada Burbano Burbano con Eric Eric con la pelota sin espacio de parte del millonario lateral a favor del Emelec cambia en Emelec se va John Jairo Sánchez y va a ingresar Rodrigo Rivero y usted no se cambie siga con CR satelital gracias a una amiga que tengo en la parte baja Chetino Chetino toma una decisión en el primer tiempo ya habían cambiado de banda a Ruiz justamente para para que Burbano no no generara mayores inconvenientes y ahora Burbano se fue al lado de Sánchez al ver que Sánchez ya no fue con Burbano que se tiró por la banda izquierda para aclarar un poquito Torres decide ponerlo a Rivero ya que el ex del Emelec le estaba haciendo pasar mal por ese lado a JJ Sánchez Rodrigo Rivero que mostró cosas interesantes contra Delfín en la fecha pasada en el Capoe pero no sé si llegue a ser ese extremo explosivo que que se necesita y porque lo que le falta al cuadro eléctrico es un jugador que rompa el molde de este de este partido y lo que es mejor que necesita alguien que descoloque a la defensa de Lorenzo cuidado se viene a Lorenzo por parte de Herrera Herrera Laria rozaba un elemento del cuadro de Leverec abecido Cortés córner a favor del equipo gananero décimo del partido informa CR sotivital Richard Calderón está corriendo toda la cancha es el encargado de generar los tiros libres los córner me parece que es un jugador muy valioso Néstor Orense cuando se dedica a jugar lo hace muy bien cuando pega es un tanto criticable cambio en Orense se va Emiliano Sosa ingresa el número 21 José Miguel Andrade exactamente José Miguel Andrade el número 21 el que ingresa salió el número 6 Emiliano Sosa y usted no se cambie siga con CR es satelital no se olvide después del fútbol deportivamente desde los armantes con Frank Mariduña a ver a Orense Orense refresca el medio campo en qué momento va a refrescar el medio campo mira cómo le responde el cambio que tino a Hernán Torres saca un volante de contención como es Emiliano Sosa lo deja solo Eric Kruas en esa función para hacer un 4-1 4-1 con José Miguel Andrade para darle más peso ofensivo ante un bloque medular de Melec totalmente inexistente indeficiente quien prefiere irse a potenciar la extrema y no el medio sector y dándole algo más de equilibrio buena lectura por parte del técnico de Lorenzi a ver si resulta esta oportunidad del conjunto Lorenzi que va perdiendo 0-1 como local acá del estadio 9 de mayo de Machala ante el Emelec y por ahí la tenía pero cuando fue la zurda había sido Marcelo Mele y lateral a favor no es para Emelec es para Orense y la falta que comete Castelli era para María y ya tenía tarjeta cuidado un datito ante los hechos de público conocimiento la federación expresa lo siguiente la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes 22 de marzo desde las 14 horas hasta las 20 30 horario que fue cumplido a cabalidad se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución los cuales serán motivos análisis para futuras convocatorias reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano comunicado de la federación ecuatoriana de fútbol del amigo del señor Leonel Rodríguez solo por hoy porque mañana seguramente vamos a conversar en los programas solo por hoy cerraré el tema con una sola frase vayan cuénteme una de vaqueros gracias no es que vayan cuénteme una de vaqueros la federación gran comunicado de cuantas de cuantas de cuantos oiga algunos relaciones con mucho respeto hay algunos relacionistas públicos de la federación que no trabajan en la federación que ya dieron ese mismo comunicado pero perdóneme todavía existe la federación aquí en Guayaquil perdón todavía existe la federación aquí en Guayaquil tenemos presidente era gran pregunta pero solo está el edificio maestro lo que sea acá de fútbol tenía el cuadro de laurense con la pelota la iba dominando había sido Andrade lo que sea algunos lambones Andrade era Calderón Calderón al área Andrade remataba desvió la pelota reclamaban que había una manera de la área continuó la jugada continuó el espérico en dominio a la gente de laurense por parte de Enrique al área tiene que lanzarle el punte para arriba Cortés la entrega va a la Washington Corozo ahora para que sea Marcelo Meli continuó el espérico en la jugada el cuadro medionario fue parte de Juan Riz Gómez Riz Gómez con Herrera Riz Gómez continuó con la jugada falta tiro libre a favor fue en Napa fue en Napa el que salió esa jugada un remate soberbio que tuvo recién la gente orense y viendo la reiteración la pelota termina dando el león ¿no? No 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 hay nada no pasó nada en primera instancia a ver quiero ver esta toma remate Andrade la mano le dice no no está el león tiene las manos atrás total todo legal todo todo ilícito ya el cero el otro puede así hasta el alzo le va a decir que aparájense el árbitro le va a votar el árbitro va a ir para Napa con la pelota ¿qué vas a hacer Napa? por Dios ¿qué vas a hacer Napa? por amor a Dios lateral para Lorence ¿qué esperas? Torres para hacer cambios Dios mío ay Napa se viene ahora Calderón se viene José Melandrade en el área Andrade le robó limpiamente Meli le entrega ahora Re Gómez errado ahora para que sea Chilier a Chilier a Chilier y Pluas Pluas se entra en el área recupera el cuadro millonario a medias con Cortés falta contra el evento millonario falta tiro libre corre el cuadro azul y plomón y este es el momento en el que el Emelec va a tener que respirar un poco porque el asedio del cuadro de Lorence es totalmente asfixiante Emelec no puede salir limpio Emelec no puede no tiene como pasar de su campo propio mira la última jugada cuando Luis Gómez recibe a la altura de la bomba central y es escoltado pasivamente ni siquiera marcado a presión es escoltado pasivamente nuevamente a tres contas de campo propio y tiene que retroceder el esférico lo de Lorence tácticamente se lo está comiendo al equipo de Hernando no hay un tapón en el medio campo la cancha está totalmente inclinada Lorence está generando y en cualquier momento se va a encontrar con un mano a mano con Napa si el técnico insisto no hace alguna variante creo que está más cerca de Lorence el empate y por qué no si logra el empate dar vuelta el partido a que Medec pueda aumentar el marcador pero en el juego cualquier cosa puede pasar vamos a ver qué es lo que sucede ya a estas alturas creo yo que el técnico ya debería ser variante va a representar y no se escuchó va a entrar Tommy Chamba mi primera chamba mi primera chamba Michael Solís también va a ingresar y Michael Solís Michael Solís que no debería ser un suplente pero Medec no necesita recuperar la pelota de la mitad pregunto yo será Solís el encargado qué sé yo dele continuamos por acá con Roberto Burbano Burbano en propio territorio por la banda de la zurda se entrega a Erike va Erike atrás con Burbano otra vez recupera y entrega a Erike Erike la devuelve otra vez a Burbano 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 cerraba el espacio no va la pelota no sale la misma continuó ahora sí va a salir la pelota y lateral a favor del equipo de Lorenzen entre medio era José Miguel Andrade quería buscarlo a Herrera que estaba por el otro costado pero se va a desviar la pelota ante la marca que le imponía la gente del Emelec que va a hacer dos cambios en este momento va a salir el número 7 va a salir Washington Corozo ingresa el 30 Tommy Chamba mi primera chamba en Machalda mi primera chamba me parece que va a salir Ruiz Gómez al 19 y ese número 28 no 28 Michael Solís que es Michael Solís el ex nacional Torres intenta más el juego ofensivo que el defensivo es un riesgo grande porque Orense se ha encontrado por ejemplo un jugador que había guardado energías como el caso de Robert Burbano en el primer tiempo no lo habíamos nombrado hoy en estos momentos se ha convertido en el importante generador de fútbol que tiene Orense y eso le está permitiendo acercarse más al arco de Napa veamos qué pasa le confirman los cambios Michael Solís ingresó por Juan Ruiz Díaz y Tommy Chamba por Corozo y usted no se cambie siga con CR satelital y que no se cambie Rivero Rivero para el Rivero en el área Valcio Rivero atrás que millonario se le escapó la pelota Rivero pero tiene el cuadro millonario ahora se viene esa justicia en el partido es justamente el número 28 era el número 28 que había sido Solís 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 con Meli Meli toca la pelota otra vez para Solís Solís o sea como se perfila aquí la va a entregar se le entrega ahora a Herbes Herbes ahora con la pelota continúa el esférico con Tommy Chamba atrás el esférico con Leguizamón abres a la izquierda ahí está Marcelo Meli Meli a la pelota se le entrega ahora a que vaya doblando la Calderón viene Calderón Richard Calderón continúa Calderón Calderón con la pelota Payeri Pluas por la derecha más atrás para Pedro Pablo Velasco Velasco pisa la pelota con parsimonia con tranquilidad se la devuelve a su central al capitán a Chilier este para Quiñones y abre jugadas a la punta a la izquierda ahí está por la banda Zurda Erick más atrás porque cerraban espacios los azules que hoy juegan con una camiseta alterna el año pasado ¿no? es la alterna del año pasado ante año pasado ¿no? es la alterna de la alterna de la alterna pisa la pelota Barrivero se acomoda para rematar desviado solo tenía en el área para que sea Castile jugador que iba a rematar finalmente pero saca largo el guardamita Silva le va entregándose a la punta a la derecha la tenía ahora era Calderón buscándola ahora en el número 9 Dani Coronel pero cometía falta antes falta contra Luis Fernando León falta y usted que no le falte la mejor información deportiva de CRS satelital en el tiempo de juego ya 27 con 30 de esta segunda parte del marcador aquí en el 9 de mayo de Machala le cuento 0 hora en segunda Melec no se olvide de 15 a 17 horas Mundi Deportes por CRS satelital y luego del fútbol deportivamente desde los diamantes con Frank Maridueña Vera los cambios que hace Torres es para tener un poco más de posición de pelota el de Melec la había perdido hace rato por lo menos prácticamente todo este segundo tiempo Orense había inclinado a la cancha con el ingreso de Solís está intentando tener la más Herbes Medi Rivero y el mismo Solís obviamente la presencia de Corozo era un jugador menos que tenía el cuadro millonario ahora hay un poco más de equilibrio en esa zona y vamos a ver si conteniendo la pelota Melec puede gestar un poco más de juego ofensivo tomando en cuenta de ingreso de chamba que es un jugador que tiene un buen pase El caso con el Melec es que ya de a poco se va sentando un poco más jugando de primera con Solís y Rivero que está siendo bastante explosivo decía yo es el volante explosivo que necesita Melec sí pero tiene que seguirse asentando lo visto en estos escasos 20 minutos que lleva en el terreno de juego es bastante positivo se preparan dos parientes más y creo que ese último va bastante tarde la Gioia a Giovi y Cristian Valencia va a ingresar la Gioia a Giovi se va a Castelli el 9 va a ingresar con el número 17 Jaime a Giovi pero estamos pidiendo la primera parte a Herbes o a Meli Meli a Meli es una de esas se va al 9 se va a Castelli se va a Castelli se levanta porque estaba caído luego de una intención que tenía en la cancha Meli fuera tendría que ser tendría que ser vamos a caer que se vaya Meli fuera Meli Meli estaba fuera hace rato ah jugador todavía no todavía no sí y justamente se fue Meli se fue Meli se fue Meli no nos quedan los Meli no nos quedan los Meli chau Meli ingresa con el número 36 Cristian Valencia Cristian Valencia y usted no se cambia señor Farah siga con CRE satelital ya 30 30 minutos de esta segunda parte del marcador le cuento yo cero rense uno recién comprende por acá el amigo recién por acá comprende a los Meli no los quiera a los Meli no hay nada no hay nada que comprender acá es sin alusiones personales a nadie no 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 acá dice recién comprendo para que nadie se recinta acá recién comprendo yo digo quien recién se dio cuenta ya no se ha saco 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 sabes que me dicen el partido más claro 30 minutos de la segunda 30 minutos la segunda parte cero uno a favor de Rebelec ahí está Dani Coronel Coronel habrá jugado a la punta de la izquierda ahí está dice Enrique Enrique en el área rechazaba León complementa el signo Rivero ahora lo tiene la pelota había sido chamba complementa justamente ya me cambio en el área recupera el Lorece por parte de Enrique acusaba falta Quiñones en el suelo sí acusaba falta Quiñones pero como para que hayan rajado a la bendita sea no creo pues chocó con la lloya me da la impresión pero tanto para quejarse yo sé como daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas bueno refrescó en el área que la ofensiva necesitaba refrescar Castelli hizo un trabajo invisible muy muy fuerte marcó el gol el sacrificio que puso este delantero fue importante era momento de refrescar y pisa mal Quiñones pisa mal no le da ninguna falta sí señor pero bueno ya está en pie ya está en pie y justamente Quiñones que tenía la pelota le entregó erradamente a la lloya lloví falta recuperaba con falta claro falta falta de Richard Calderón contra la lloya lloví falta para mele usted que no la falte infórmase re satelital oye ya no tiene cambios en meleca ya que hemos dos Rivero Chamba Ayuriz Solís Valencia sí cinco cambios para el de Lorenzo le quedan dos Lorenzo le quedan tres Coronel Andrade hay tres bueno aunque los cambios fueron tardíos me parece que son cambios lógicos los que ha hecho Torres en este momento pero hay alguna lesión por eso por alguna lesión de los jugadores no creo no no estaba pasando mal mal momento era eso por malos vale con la gente millonario tiene ahora este es Mike Consolís al área Reza Saba como defensor había sido Coronel recupera el cuadro millonario buscando el segundo gol que le dé la tranquilidad de este partido corre y corre y corre corría el chino Rivero la había arrosado en el Ike y es lateral diste y la derecha a favor de el club de sport y Melek de todos los jugadores que están en cancha yo todavía estoy esperando algo más de Mike Consolís yo con mucha bubia ojalá que pueda ser el jugador que tanto necesitan los azules y la generación de fútbol bueno era el otro Solís que jugó el de me que jugaba que estaba de Guayaquil y remató desviado la pelota Rosaba una lamenta el cuadro baronero córner 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 para Pelé el décimo primero del partido amarro los maestros o lo cocinamos el fin de semana el viernes santo amigo el viernes santo el viernes santo el señor no le importa si no come carne yo como todos los días carne déjenme decirlo pero después termina bueno no va con el tiro de esquina no pasó absolutamente nada y se viene de contra el cuadro balanero se venía de contra porque se te puso muy bien Herbes de Sassabale y Samón abriendo hacia la derecha para que sea Rivero ahí está Tommy Chamba Rivero buscando la pelota la lluvia 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 quítate por ahí árbitro y la tienes ahora el conjunto balanero en mitad de cancha por parte de el veintiuno José Miguel Andrade Andrade con Eric Fluas Eric Fluas en territorio propio más atrás para Gabriel Achiller Achiller con Pedro Pablo Velasco toque y toque el cuadro de Lorenzo el conjunto machaleño que cae en su cancha 0 a 1 ante Mereminento 79 de global 34 ya de este de esta etapa de complemento el guardamétaro no sirva con la pelota el Juan podemos decir que Torres jugó con fuego tanto tiempo para hacer las variantes porque ahora el partido se equilibró de cierta manera el Medell pobeó un poco más su medio campo está colaborando más en la marca Chamba está colaborando Solís ya le cuesta más a Orense generar y eso pasa por las variantes que hizo porque Corozo fue un jugador menos en el terreno de juego Castelli estaba solo contra el mundo y hoy en este momento ya vemos un MD un poquito más equilibrado que incluso se está animando a llegar más Mike con Solís va atacando por parte del millonario Mike con Solís Solís la Yoya con quien la Yoya le entrega ahora a que sea Valencia sí Valencia va con la pelota ahí está Tomy Chamba a Yovina en el horizontal pegó la pelota de la horizontal por amor a Dios buscaba la segunda a Yovina pero no la pudo lograr era un golazo de la Yoya era un golazo y Jaime no se la puede señor qué lindo pase qué lindo pase de Chamba se va hacia afuera le mete el pase por la izquierda y la baja con el pecho muy bien no era un golazo era un golazo si es entrada apaguemos todo y vámonos nomás qué importante el ingreso de Chamba venimos pidiendo ese jugador distinto en el MD y al parecer terminará siendo Chamba adelante Don Novoa adelante Don Ricaurte al momento Chamba ha sido el más creativo que ha mostrado en esta temporada de 2024 más que el colombiano Rivero Ricaurte sí más de largo más ¿qué es la época de Ricaurte? de la banca y la banca y ahí se va a quedar y ahí se va a quedar por un buen tiempo y Novoa otro otro Las Van Gogh Novoa otro Van Gogh No Novoa nada que ver Novoa si viajó con la delegación ahorita va a estar con una reciba para los patacones sí en los patacones juega naranja pero es que allá en Machala lo que más es Banano sí 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 harto Banano en Machala exacto harto Banano ingresa barros me acordé de alguien con los barros barros no salen urbano salen muy urbano el número 10 ingresa el número 7 barros buen partido urbano buen partido buen segundo tiempo en algún momento salen barros ni esqueletos para la selección no tenía sí como técnico pero escogieron lo más barato y lo barato sale caro sin liderazgo sin pantalones sin nada ahí nomás se la voy dejando necesitando material para poder hablar necesitando material para poder hablar mal si usted no se cambie siga con CR satelital en el tiempo de juego ya 36 36 minutos ya de esta segunda parte del marcador se lo cuento yo saludos para el sur de Guayaquil y también para el norte doña Joana Lucas un abrazo un beso para usted saludos para el sur de la ciudad saludos para fría como el viento sí saludos para el norte de Guayaquil a la peligrosa va ahora por la derecha no me recuerdo ese tema saludos para Sauces 9 saludos 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 por allá ya copió no que ya nos reclamaron por algo va con la pelota del cuadro millonario se viene ahí está Rivero 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 con Solís Solís por la bandera sur se viene Solís buscando la segunda no tiene espacio Solís tiene que retroceder y se la devuelve a su compañero es Gustavo Cortés Gustavo Cortés con Valencia Cristian Valencia Valencia Rivero Michael Solís ya tengo mi candidato de mejor jugador del partido bueno ya mismo después para ver qué resulta y ahí buscamos al jugador del partido falta cometida contra un elemento del millonario falta contra Gustavo Cortés y ahí está el que está en el suelo ha corrido ha marcado ha metido realmente en todo el sacrificio que tuvo que hacer en este segundo tiempo antes de hacer las variantes creo que fue un jugador vital para sostener la victoria del cuadro millonario ok mi candidato ya no está en el terreno de juego yo no soy partícipe de elegir a los que hacen los goles como candidatos de partido pero por lo visto en el trámite del mismo Castelli si no fuese por su gol Emelay no estuviese en este momento puntero así que y aparte de su labor de desgaste y su labor de sacrificio lo pondero bastante así que Facundo Castelli es mi candidato próximo rival de Orense es católica no te hagas de quien tu candidato ¿cuántas todavía tienen por el momento? después de esta ataque el jugador de Orense Agustín Herrera en el área Herrera 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 se perfila Herrera tiene que justamente rechazarla había sido Valencia complementaba en el rechazo a la gente del cuadro millonario se entrega ahora a Caicedo toca y toca la pelota Ayobi tiene que retroceder Ayobi ahora la toca con Tommy Chamba Chamba con la pelota Chamba con Ayobi Ayobi Chamba Chamba con Romero Caicedo va Romario va Caicedo está la yo y Ayobi va Ayobi se perfila se acomoda en el área Ayobi le mata Ayobi desvía de la pelota tocaba en alguien primero pero es justamente queda al guardamita de Lorenze y ataca el cuadro bananero por entremedio de Dani Coronel el número nueve atacante que se perfila como justamente puntero a la izquierda recupera el cuadro millonario por parte de Valencia Valencia todo el que toca la pelota Valencia Herbes 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 Cristian Herbes el Pichi Herbes atrás el esférico Romero Caicedo Romario Caicedo Tommy Chamba domina la pelota del Emelec Cristian Valencia Rodrigo Rivero otra vez con esta Valencia Valencia Rivero mitad de la cancha Rivero todo que toca gente del Emelec buscando espacios para poder que el salaría y aumentar el marcador por ahora gana uno por cero acá en la cancha del estadio Nuevo de Mayo de Machala el Emelec atacando por parte de Jaime Ayobi Ayobi quería superar la marca de Brian Quiñones primero el central le entrega su guaraveta es justamente que la tiene el cuadro Maneno por parte de Silva tiempo de juego informa CR satelital 41 con 20 ya de esta segunda parte del marcador aquí Orense 0 Emelec 1 le decía que el domingo a las 13 horas Católica frente a Orense en la capital de la República y a las 6 de la tarde Emelec frente independiente del Valle partidazo donde va a ir don Leonel Rodríguez muy bien lo felicito 15 gracias hermano pero lo felicito mucho va Jelsinerique centro del área el guardameta primero que se queda con la pelota de Sintonía la primera del país había sido el cabezazo de el número nueve era coronel coronel perdón si trajo un buen centro por la izquierda de Jelsinerique cabezazo del delantero joven delantero de Lorenzo coronel pero primero se queda con el esférico Gilmar Napa oiga recién caigo en cuenta Chamba conoce esta cancha de memoria no entiendo por qué nos saltó de titular el día de hoy solamente un dato porque lo está haciendo bastante bien buen partido de Chamba en los momentos que ha estado dentro del terreno de juego y me doy mi candidato aunque tengo yo ya un pueblo de jugadores para este partido y es un partido de ambos equipos bueno ¿quiénes son los opcionales ahora ya se lo confirmó por acá decía Castelli decía Elvis Castelli y Cortés sumelo a mío Castelli Cortés Cortés no mencionaba Castelli Castelli usted para mí Cortés luego viene Castelli luego viene Richard Candelón ya no no pero seamos justos el gol de Castelli es muy importante es muy importante pero el trabajo sucio que hizo Cortés fue fantástico sí 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 fue muy pero muy bueno por eso pongo a Castelli por el gol aunque en un segundo gol porque primero yo lo pongo a Cortés por todo lo que ha hecho en cancha y también Candelón que ya salió de tener un mejor de Borges a Candelón salió por por Ejel ah bueno sí salió por Ejel Candelón y Burbano en Norense lo hicieron bastante bien el número ya me confirma el número de Ejel este es mediocampista centrocampista argentino es este jugador Ejel el 5 el 5 el mismo Marcelo el número 5 perfecto ahí está salió Candelón el 8 entre el 5 Marcelo Ejel y usted no se cambie siga con CR satelital quien sale me repite por favor Candelón el 8 gracias buen partido de Calderona sí por eso también lo pongo como destacado de este encuentro vamos a ver cuándo se va a reponer mientras por acá se prepara un tiro libre 5 a favor del cuadro millonario tiro libre que lo va a cobrar me parece que va a ser el mismo Ejel el número 12 14 menos 1 12 ah ya perfecto bueno el MLE termina mejor esta segunda parte de como de como inició un poco más incisivo un poco más movedizo en el terreno de juego la entrada de chamba le suma bastante no así falta todavía lo de menos el descuidado Valcobre si es que era lo había realizado ha sido Valencia Valencia ¿cuándo? 5 mira 5 mañana me dices cuánto va cuánto va a ganar la batería compren 5 compren 5 en 5 en 5 que le gusta mucho es el número va con la pelota la gente el gol millonario buscaba la temi chamba pero la primero encontraba el guardamita era justamente Silva que se entrega ahora a Marcelo Ejel recién ingresado de Norense Ejel usaba la pelota falta contra él falta cometida de Cristán Valencia que es de paso amonestado a Madrid para Valencia se le iba Ejel tuvo Valencia que que agarrara la camiseta porque podía quedar mano a mano ahí es una falta táctica pero obviamente en estos minutos Ejel Orense va a buscar a lo que venga el pelotazo dentro del área por ahí tiene algunos cabeceadores importantes así que va a tener que tener mucho cuidado el cuadro millonario en esta jugada saludos a toda la parcela millonaria que está observando y escuchando la transmisión de CRE satelital y digital acá desde el estadio de mayo de Machado de las abieras Leo me le quedaría como líder con 13 puntos ¿cuántos puntos? 13 gracias más 5 más 5 de gol diferencia de nada independiente con cuánto se quedó ahí mismo con 10 más 6 y la próxima semana bueno termine esto termine esto vamos al tiro libre bravo justamente en el área usaba falta sigue la jugada buscando el esférico entrega ahora que esta maleza que manda reza de punte para arriba larga larga la pelota encuentra gente millonario se viene Rivero 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 yo me quedo con la preocupación perdón compañeros de la salida de Napa porque pudo haber generado una infracción y el juez se puede consultar en el bar salió muy mal Napa Agustín Herrera pregunto ¿puede ser revisada? pregunto ¿puede ser revisada? vea toda falta revisada es lo que les dije toda falta revisable a ver cobro de Eje el tiro libre sale Napa nunca toca la pelota parece que lo tocan en el lómbulo a ver ahí por el lado de la nuca lo va tocando señores penales lo va tocando sean más exigentes chequeo bar chequeo bar interno vamos a ver si lo llama o no al central que tremenda Jefferson Macías Jefferson Macías está desde el bar analizando pide la pelota el árbitro oiga iba a decir que Napa había tenido un partido aceptable más allá del blooper yo dije de Napa a lo que arrancaba acá la transmisión ay Napa el tema el tema es que una de las cosas va al bar va al bar el árbitro el tema una de las cosas que me sorprendía era que con la talla que él tiene ¿por qué no salía a cortar una pelota aérea ¿por qué no salía con el pulso? vamos a la revisión del bar le va a indicar desde el auricular el monitor Jefferson Macías yo no tengo dudas para mí es penal sale y golpea a la altura de la nuca sale armado ni siquiera es la altura de la nuca es la mejilla quiere rechazar entre comillas Napa le da un trompón y le da él con el puño aquí aquí es un trompón a la altura de la nuca ¿no? ya obviamente que te mide bueno puede ser de villano héroe también si lo ataja si es que se cobe el penal y lo ataja ¿no? sigue revisión del bar penal toca la pelota directamente con el jugador es penal y amarilla para Gilberto es penal para el cuadro de Orense se lo dije es penal es la primera se la dije cuidado que eso me parece que es penal es la primera no necesité ver el bar para darme cuenta la chambonada que se mandó Napa se le puede quemar el placer va a decir que no dijera nada todavía pero bueno pero 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 me pregunto algo la amarilla es suave o si era para una rogelia quien está reclamando que era para no es que ahora el reglamento no te permite expulsar de mi querido Javier si no era roja está bien es clarito es falta penal la primera yo me di cuenta que era penal salió mal salió mal salió a cazar moscas salió a buscar el periódico de ayer si no 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 si tu amor es un periódico de ayer el arquero se hizo como periódico de ayer no hay penal panarense la va a cobrar quien va a ser pensé que era José Miguel Andrade no sé quien va a cobrar el tiro penal como pesa como pesa ser el suplente Agustín Herrera va a cobrar como pesa ser el suplente en el media de Pedro Ortiz y anteriormente de Estudio André son arqueros que casi nunca eran reemplazados y cuando tenían sus reemplazos costaba mucho estar al nivel de los dos vamos a ver que pasa se perfila Agustín Herrera al cobro del penal a favor de Orense manos al cielo del guardameta Gil Barnapa que quiere atacar este penal la eterna promesa del fútbol ecuatoriano viene de Orense también ¿no? sí, viene también Norense contra su ex equipo a ver qué pasa Agustín Herrera se perfila para el cobro del tiro penal bueno Herrera ahorita ve el arco el arco lo ve chiquitito Gerson Zambrano Herrera ve el arco chiquitito en este momento Herrera habla con León no sé qué pasa boquilleo del Fernando León más bien antes que otra cosa se viene Herrera al cobro Herrera la una Herrera a las dos va Herrera se acomoda le pegó gol 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 van a negro gol de Herrera de penal convertido en gol empate el partido empate el partido partido aquí en Machana Orense pone la primera acá para ellos igual el cantador Orense uno M.D. uno este gol cántelo cristiquelo cristiquelo y gris estilo amenaza verde un gol se jugaban se jugaban 51 minutos de esta segunda parte informa CR satelital el marcador aquí en el viejo y querido nueve mayo en el viejo de Machana un señor Elvis marín bueno en las puertas del horno se quema el pan y de la manera más inusual eh Gilman Napa tenía un partido bastante aceptable pero no termina eh termina pasando de héroe a villano mejor dicho de NPC a villano porque hace una falta penal totalmente innecesaria en un balón que ya estaba controlado por su defensa va a cazar mariposas y termina provocando un penal bastante bien ejecutado por el jugador Agustín Herrera uno por uno en el nueve de mayo de Machana Orense le agua la fiesta al cuadro millonario que con este con este empate sigue siendo puntero pero ya no con la misma diferencia de tres puntos sino con uno solo a falta de también recibir nuevamente a Independiente de Valle la próxima semana en el capo ¿Cuál lo dice? Sí, no, lo que iba a decir es que un resultado justo más allá de la forma como llega el gol de Orense Orense todo el segundo tiempo hasta que Torres hizo las variantes tuvo para dominar yo creo que más allá del error garrafal que comete Napa en el último minuto el conjunto de Machala fue amplio dominador durante prácticamente todo el partido lo de Melec fue un gol que realmente cayó del cielo a Castelli fue un golazo pero de ahí muy poco del cuadro millonario que se estaba llevando el premio mayor pero bueno así es el fútbol ¿no? a veces pasan estas cosas pero si hay que hablar de justicia me parece que es un resultado justo el que consigue Orense lo consigue de una forma angustiosa pero también la responsabilidad gigante del arquero millonario de cometer ese grueso penal que le termina dando el empate al conjunto Machalete quinto empate en esta jornada se agregaron a los cinco originales se agregaron cinco más restan treinta segundos ya bueno y ahora la tabla ¿cómo queda Javier? dígala dígala la tabla señor dígala ¿cómo queda la tabla? queda con Meleque igual líder con once puntos pero independiente con diez alguien se fue a Machalete ¿no? ya le voy a escribir ya le voy a escribir oiga ¿qué partido vamos a tener el domingo en el capo? un partido a matar ojo independiente independiente no tiene diez independiente tiene once más seis de gol diferencia tiene once más cuatro de gol diferencia el puntero es independiente y le sigue por gol diferencia el cuadro millonario en ese momento ¿no? exacto quien tiene diez puntos es el lauca las matemáticas de Faruk bueno por acá por la derecha atacaba el cuadro de Elorense buscando el gol que le dio triunfo Gustavo estaba buscándola había sido no había sido coronel pero procesaba la gente el cuadro millonario último segundo de este partido viene Ege el Ege con la pelota va a dar la culminación ya mismo de este encuentro Ege con la pelota Rosaba en Rivero pero no pasa nada esto va a ver qué pasó qué sucedió eso sí va a picar el final ahora sí este partido señoras y señores colmenó finalizó se acabó se terminó se baja el telón de este acto el teatro el teatro del fútbol queda igualado uno por uno un Orense uno Emelec gol de Castelli Facundo Castelli minuto once de la primera etapa y al minuto noventa y seis minuto noventa y seis de global de parte de Agustín Herrera vía penal convertido en gol para igualar un marcador lo tuvo tuvo la segunda el conjunto bananero pero no se le presentó mayor opción señor Fonsalida señor Marín ustedes al comentario ya post partido denle al comentario hasta que tengan el invitado muy bien bueno un empate como lo decíamos de la transmisión totalmente merecido si bien es cierto el Emelec se mantuvo en ventaja prácticamente el noventa por ciento del partido luego de ese gol de Castelli Emelec no encontró su fútbol Emelec no encontró contención mientras que Lorenze es lo desordenado que fue en el primer tiempo tampoco logró inquietar al conjunto millonario más allá de un error justamente de Napa que había cometido un blooper que no fue aprovechado por el delantero Maciero en ese momento y se salvó del empate y en el segundo tiempo empezó a mejorar porque Burbano porque Plúa porque Calderón le empezaron a quitar la pelota de Emelec en la mitad de la cancha comenzaron a buscar mucho por las bandas y buscando centros que obviamente terminaban en los pies de los defensores eléctricos pero me parece que Torres hace las variantes bastante tarde hace como el minuto 70 lo pone a Chamba lo pone a Valencia lo pone a Llovi para tratar de refrescar un poco porque Corozo no tuvo un buen partido porque Sánchez no tuvo un buen partido y parecían dos jugadores menos es la realidad aunque cueste y les duela que uno comente esto pero es verdad jugadores que pasaron totalmente desapercibidos y que eran aprovechados por la gente orense con la superioridad numérica y bueno después como que se equiparó un poco con el ingreso de Chamba Chamba le puso un pase mágico a la Yoya y a Llovi este trabajó con el pecho remató se fueron de horizontal y se salgó en ese de terminar perdiendo el partido y miren como es la historia del fútbol por eso es tan bonito en el último minuto cuando ya ya Javier Fará estaba dando la actual de posiciones que de Medec era puntero etcétera etcétera sale a cazar mosca del señor Napa y a la primera nos dimos cuenta que había cometido una infracción penal el juez del partido Zambrano no lo duda consulten el VAR y pita y bueno el resto es historia orense empata el partido lo empata de forma merecida nada que refutar de esto es una pena por el MD porque la verdad que tuvo serios problemas en el medio campo no tuvo generación ni tuvo recuperación estuvo totalmente divorciado en medio campo de la defensa y de la ofensiva es verdad lo pusieron a Castelli como figura del partido pero Castelli fue muy poco abastecido y lamentablemente ya cuando lo sacan y el MD que empezó a tener la pelota ya no estaba en la cancha bueno entró el Ayoy y estuvo a punto de marcar el 2 a 0 así es el fútbol pero lo cierto es que Melec sigue sumando es un punto que tal vez por la calentura del partido vamos a decir Melec pierde 3 puntos o porque lo estuvo ahí pero obviamente orense en Machala es un equipo muy complicado y así como aplaudimos el triunfo frente al Deportivo Cuenca frente al Nacional en Quito ahora tuvo la victoria con orense no la pudo conseguir pero vuelve a sumar de visitante vuelve a sumar de visitante contra un equipo complicado ¿Cuántos oficios más o menos compañeros? Deben haber habido unas 15 mil personas un poquito más bueno Sí por el trámite del partido era demasiado premio los 3 puntos por el cuadro millonario hay que decirlo y Juan Luis lo graficó bastante bien el tema de Melec y su ineficiencia en el medio sector es bastante evidente y el orense se hizo fuerte justamente poblando dicha zona del terreno de juego y le faltaba simplemente ser un poco más incisivo un poco más insistente un poquito más peligroso es un poquito más punzante es lo que le faltó al cuadro de lorense y se encuentra en una jugada hasta cierto punto aislada donde no había mayor mayor cosa que pelear y Gilmar Napa terminó siendo y ojo no hay que sacrificarlo a Napa solamente que llenar los guantes de Pedro Ortiz es bastante complicado por algo hay una gran diferencia entre el arquero titular y el arquero suplente el arquero suplente no siempre te va a salir un un castillo un sin casillas no siempre te va a salir un casillas no siempre te va a salir un bufón en el como arquero suplente de esos que no siempre te va a salir un goicochea como arquero suplente de esos que te apagan incendios esos descubrimientos y hay que seguirlo trabajando al muchacho mientras dure la lesión de Pedro Ortiz vamos a ver si a la fecha siguiente en un partido bravo como lo es contra Independiente del Valle va a va a poder aparecer el cancerbero titular o si no nuevamente Gilmar Napa va a ser el el que ocupe dicho dicho error pero lo cierto es que nada justifica que en el que en 90 minutos no haya podido concretar una sola llegada clara no haya podido concretar y la tenencia del esférico fue dominado desde la pizarra hasta la cancha de juego y fueron muy pocos los periodos de lucidez del cuadro millonario que pudo hacerle algo de daño pero con tanta mala fortuna que no supo cómo concretar emelec y repito era demasiado premio los tres puntos el empate es más que meritorio es más que justo estamos llegando a la parte final mi estimado Javier si algo rapidito algo cortito la gente del ML también que nos ha acompañado la hinchada millonaria durante todo este partido que se ha originado acá en el escenario del estadio 9 de mayo de Machala un partido en el cual se arrancó de principio bueno fue de principio a fin interesante muy movido lo bastante movido como para poderse considerar un buen encuentro me lo preguntaba Elvis al inicio de la transmisión si ya acercamos cuando decía partidazo la verdad que no porque termina siendo lo que habíamos considerado un partidazo y sin imaginarles lo que vendrá después el fin de semana domingo de resurrección a ver quién resucita si el independiente del valle luego de dos partidos al hilo de empatar o el emelec anímicamente de resucitar luego de este empate que teniendo opciones para poder aumentar el marcador por parte de ayovi si esa pelota que golpeó en el horizontal de ayovi entraba la historia era otra la historia era otra emelec se iba a llevar una victoria por amplio marcador aumentando a dos goles si es que esa pelota repito la jugada que tuvo ayovi ingresaba ingresaba al área o venciaba al arco defendido por Rolando Silva pero lamentablemente no pasó aquello un punto bajo a considerar aquí Juan Luis lo ha dicho aquí también lo ha dicho Elvis acá también creo que su momento también lo ha considerado es la falta de contención para este partido porque lo que lo hacías bien con las manos sosteniendo tu defensa y a veces al ataque con tu único delantero como lo es Facundo Castelli lo destruías con los pies con una contención lo bastante débil por eso los cambios en la etapa de complemento con el ingreso de Valencia siendo socio de Herbes porque Meli se agotó Marcelo Meli se agotó en su momento y ya con la poca fuerza con poco aire que tenía resolvió manejar los hilos del partido de meda cancha pero ya cuando ingresó Valencia fue otra tónica fue otro aspecto ojo que nos estamos enfocando mucho en el partido próximo con Independiente del Valle pero nos estamos olvidando que el Liga de Quito tiene dos partidos menos y el Barcelona tiene dos partidos menos Católica tiene dos partidos menos también y ojo Católica tiene siete puntos siete donde llegue a sumar seis de ganar los seis sería catorce menos uno ajá ya y estaría peleando los lugares Liga de Quito donde suma también Liga tiene este momento seis puntos seis suma seis más haría doce Barcelona tiene este momento cinco cuatro 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 haría diez estaría en el pelotón de los cuatro primeros pero igual se mete a la pelea Independiente del Valle once más seis Emelec once más dos lo correcto me van diciendo Aucas diez más cuatro cuatro Emelec Macará ocho más tres diez más cuatro ¿Quién? Aucas diez más cuatro dije Macará ocho más tres Católica siete cuatro Muchirruna siete tres Inbagura siete menos uno Liga seis más dos Sí De ahí viene el Nacional con seis menos tres No ¿Quién? Viene Cuenca con seis y cero ¿Quién? Después de Liga viene el Cuenca con seis y cero Viene Técnico Universitario con cinco y menos tres Viene Barcelona con cuatro y cero ¿Pero el Cuenca cuántos puntos dice que tiene? Seis ¿Ya? Y cero de igual diferencia Técnico Universitario con cinco menos tres Barcelona con cuatro y cero Delfín con cuatro y menos cuatro Cumbaya con cuatro y menos cinco Orense con tres y menos tres El Nacional con tres y menos cinco y Libertad con menos tres y menos cinco de igual diferencia Ya Listo Perfecto Y la próxima jornada es la que tienes a la mano Elvis por favor La próxima jornada Desde el día Desde el día jueves que arranca con Liga Imbabura ¿No? A ver No tengo El jueves arranca Liga de Quito Imbabura Tengo los enfrentamientos que son Mucherrona Aucas MLX Independiente Macará Barcelona Cumbaya El Nacional Libertad Técnico Universitario Deportivo Cuenca Delfín Universidad Católica Orense Y Liga de Quito contra Liga Imbabura Para visitarlos En el orden respectivo ¿Tienes a la mano? ¿Tienes a la mano? Jueves Santo Ya Liga Imbabura Siete de la noche Viernes Santo Barcelona visita Macarena Ambato Siete de la noche Transmisión de la CR por supuesto Sábado de Gloria Una de la tarde Muchurruna Aucas Tres treinta Libertad Técnico Universitario Seis de la tarde Cumbaya Versus El Nacional Domingo A ver quién revive ¿No? Católica A la una de la tarde Ante Orense En la Atahualpa Deportivo Cuenca Con Delfín Tres y treinta De la tarde El viernes treinta y uno De marzo Para cerrar el mes Domingo Perdón Domingo Y el MLX Versus Independiente del Bayern Ahí va a estar gustoso Estar feliz El señor Elis Marino Don Elviy A mí no le digo algo En interno Así que por ahí ya Con ese detalle De los partidos La jornada Completa La fecha Seis Jueves Viernes Sábado Y domingo Bien hecho Te felicito Oiga Como así felicite Al profe Fran Maridueña Que está esperando Al bate En su turno Listo para batear Profe ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Está listo? Quedan en la gratísima compañía del productor nocturno el señor Johnny Vinuesa y el profesor Frank Maridueña Vera en Deportivamente desde Los Diamantes En nuestra parte Muchas gracias Que la pasen bien Descansen Hasta el día de mañana Esto es CRE Satelital Y Digital Nos vemos Chao Pasen bien La radio deportiva Te veré siempre mejor La radio deportiva Que te alienta a ser campeón La radio deportiva Que te alienta a ser campeón C-R-E La radio que domina Y vamos Y se empuja Que el partido Se termina El fútbol La pasión Aplausos y amistad El fútbol Es la fiesta La fiesta más popular Seguimos a la cancha El partido va a empezar Arriba Nos queremos Aplausos y amistad